Todo el rato metido en las primeras posiciones, marcando a Yeko, y luego te voy a decir una cosa. La plata es tremenda y además es una plata muy merecida por el pedazo de ataque que has pegado. Te has superado ahí a última hora, pero es una carrera con un valor muy, muy, muy importante, entiendo, para ti, ¿verdad? Yo creo que algún día... A ver, tengo que tener los pies en el suelo, sobre todo es lo más importante de todo, la humildad. Pero yo creo que algún día seré campeón del mundo. Los que tienen paciencia y saben esperar, yo creo que algún día seré campeón del mundo. No lo sé si el año que viene, o en Tokio, o en Los Ángeles, pero no lo sé, pero algún día seré campeón. Porque no voy a parar de lucharlo hasta que lo pueda conseguir. Solo tienes 25 años, ¿no? ¿Qué has pensado cuando ibas tirando ahí a saco y lo hemos visto ahí muy, muy cerquita? ¿Podías intuir que Yeko estaba cerca? Sí, ya sabía que para ganar a Yeko hay que pegarle un cambio muy, muy fuerte, pero a él estuvo también con la rabia del 1500. A ver, los dos teníamos una rabia ahí, pero a él estuvo un poco superior al último sprint. Pero bueno, que medalla de plata no es fácil conseguirla en un 5000. Tremendo. Yo creo que es la prueba más difícil, hay muchísimo nivel, más que el 1500, creo yo. Pero bueno, yo estoy muy contento de ser el segundo mejor del mundo. El tercero, la medalla de bronce de Nushin en 1500, que fue también tremendo. La plata sí que ya sabe lo que toca en París. Seguro que en París está el principio con el sueño, ¿no? No, pero no falta mejorarla. Bueno. Ojalá tener los tres colores. Sería brutal. Los vas a tener, seguro. Desde aquí estamos muy orgullosos de ti en España. Aquí te esperamos. Un aplauso para Mocati, gracias por el modo. Muchas gracias. Enorme, enorme la carrera. Nos ha hecho vibrar hasta el final y ha estado tremendamente cerca. Pero esa plata sabe muy bien. Gracias también al profe. Diez minutos para que arranque el partido entre el Atletic y el Betis. Y enseguida estamos con los comentaristas. Tramo final ya en Mestalla, Guaita. Ha estado a punto de caerse esto. Lo ha tenido Sergi Canos desde la frontal del área. El golpeo con pierna derecha. Al gol en Carrusel. Festival en Lezama, Kevin. El tercero. Gol, 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 gol. Sivo redondea la fiesta de la Morevieta. Estaba sufriendo un poquito más ahora el equipo local. Con dos ocasiones de la Andorra. Un disparo al larguero de Lobete. Una buena parada del portero. Al lanzamiento de un jugador de la Andorra. Concretamente de Álvaro. Pero llega en el minuto 90 la sentencia definitiva. Marca Sivo. Sentencia a la Morevieta que le gana 3-0 a la Andorra en Lezama. Este Morevieta es un equipazo. Como lo son Plus Ultraseguros y las compañías del grupo Catalano Occidente. Que se unirán bajo una nueva marca. Occident. Descubre la historia en seremosoccident.com Guaita. Está jugando el Valencia. La tiene Senk en campo de dos Asuna. 43 de la segunda parte. Empató Hugo Duro. Lo mereció el Valencia en toda la segunda parte. Juega Mosquera. Haciendo un ratito muy aseado de fútbol. El canterano del Valencia volcando a la parte izquierda para Senk. Todos Asuna en su campo. Apretando el Valencia buscando el gol de la victoria. Gol de la remontada. Es André Almeida. André Almeida para Mosquera. Hay falta la aparición de Pepelu, de Almeida, de Javi Guerra. Un poquito de fútbol para el Valencia. Juega Largo Senk. Muy tocada para Gallá. A ver si llega Gallá. No va a llegar Gallá. No va a llegar Gallá. Se enfada Mestalla con Senk. Le pegó muy fuerte el central del Valencia que pide perdón. A punto de llegar al 44 de la segunda parte. A punto de la tablilla. Da la impresión, Sui, de estar más entero físicamente el Valencia. Sí, está mucho mejor porque además tiene el balón. Gracias al trabajo de los centrocampistas. Yo creo que Pepelu, Javi Guerra, sobre todo, están haciendo un muy buen partido. Y entonces Osasuna está prácticamente dedicándose a defender. En toda la segunda parte no ha llegado. No vemos ninguna ocasión de Osasuna porque el Valencia está siendo el dominador del partido y del balón. ¿Cuánto añadimos? ¿Y tú? A ver. Está difícil, ¿no? Seis. Por ahí, sí. Seis. Venga, a lo mejor el Cordero que igual acierta el tío. No, cinco. Está cinco o seis. Si dices cinco, igual ganas. Venga, pues digo cinco. El atleta y Betis para Héctor Larrazábalo, Lalarra. Capi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Para Rafael Alcorto Martínez. Don Rafael, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Benjamín Carandona, la Benja, muy buenas. Los tres preparados esperando los últimos minutos en Mestalla Guaita. Ahí saque de esquina para el Valencia, pendientes de la tablilla a la pelota Pepelu. Preparado el señor Cambronero González, que es el cuarto con la tablilla. Y muy pendiente Rubén Baraján, es el córner. Viene Pepelu, levanta el brazo izquierdo. Ahora lo extiende la estrategia del Valencia. La pone Pepelu muy tocada, segundo palo. Ahí no hay nadie del Valencia. Ahí el que despeja atento es Moncayola, el que la descoce arriba es Mojica. Y ahí va la tablilla, Chimo. Cinco minutos. Toma, gracias por el portero que me ha regalado. In your face. Viene Almeida, viene Almeida, Almeida para Fulquier, Fulquier, Fulquier. Centrará Fulquier, punto de penalti. ¡Ha fallado Javi Guerra! ¡Gracias! No valía, no valía. Era fuera de juego en el centro de Fulquier. Pero mano a mano, área pequeña, Javi Guerra. Ha rematado al muñeco, lo ha sacado Sergio Herrera. Yo creo que a dos puntos merece ganar el Valencia. Por la convicción, por la energía, por el no haber bajado en ningún momento la idea y la propuesta ofensiva, me parece que Valencia se lo merecía. Y acabó el partido en Miranda, Javier. Acabó el partido con 0-1 para el Real Club Deportivo Español con ese gol de Jofre Carreras que hace que se lleven los tres puntos de aquí de Miranda. El Real Club Deportivo Español que se coloca con siete, el Miranda se queda con tres, solamente una victoria y dos derrotas para los de Alesio Lichi. Abrazo, Javi, hasta mañana y finaliza la exhibición de El Amore en Lezama, Kevin. A lo grande, Dani ha llegado la primera victoria de El Amorevieta esta temporada. Se estrena primeros tres puntos para el equipo de Erich Mujica gracias a los goles de Jauregui, de Eraso y de Sivo. Cinco puntos para El Amorevieta. Primer tortazo para la Andorra de Eders Arabia que pierde la imbatibilidad y encaja la primera derrota de la temporada. Por tanto, se queda como líder en solitario el Zaragoza después de que el Lezama haya ganado el Amorevieta 3-0 a la Andorra. Abrazo, Kevin. Hasta mañana. Gracias. Dale, Fran. De banda el Valencia, Fulquier rápidamente para Ander Almeida. Quiere velocidad, quiere velocidad Baraja. Le dice a Fulquier que rápido, balón para Mosquera. El Valencia con posesiones largas. Cae la pelota para Senk. Senk a la espalda de Nacho Vidal buscando ahí a José Luis Gaya que salta de cabeza que buscaba Canos. Pedía falta Gaya de Nacho Vidal. Despeja Osasuna. Ahí buscando Mosquera ante Budimit ha tocado el Croata. Y el balón de banda será para el Valencia. Le queda un cambio al Valencia. Yo creo que ya no lo va a hacer. Es curioso. Jesús Vázquez ha calentado los 45 minutos de la segunda parte y creo que unos 20-25 de la primera. Y no va a jugar. Thierry para Fulquier. Fulquier con la izquierda. Esa de Fulquier. Esa de Fulquier. Baraja le aplaude. Pero ha buscado un cambio de orientación. Largo Fulquier con la menos buena suya que es la izquierda. Directamente a saque de banda. El balón para Juan Cruz. Osasuna está en modo brujas. Osasuna está economizando. Lo estaba en el minuto uno. Imagínate ahora ya en el 90 y pico. El punto pierde tiempo. Aún así fíjate que Valencia en los últimos tiempos viene de picos muy muy bajos. Pero el equipo no se sostenía por lo menos en la moral que estamos viendo en este inicio de temporada. Yo creo que está sacando una productividad tremenda a ese compromiso global Baraja. Y yo lo que más allá de los resultados que son muy buenos me quedaría más con la entereza. Se enfada la gente ahora. Hay un duelo arriba de Hugo Duro con David García. Yo creo que hay un contacto de Hugo Duro pero no ve a David García que lo tiene detrás. Luego le zancadilla David a Hugo Duro y pita la primera falta. El delantero del Valencia. El balón para Osasuna. Le pega con el codo. Al límite siempre. Le pega con el codo. Una vez le saca provecho de ello. Otras veces ya hemos visto que le ha salido mal. Pero lleva un partido en el que a David García le está sacando continuamente. Enganche. Lo dijimos el día después de Sevilla. Eso podía confundir aquella victoria. Alguien del Valencia ser complaciente y no fichar jugadores. Ayer a Baraja le dijeron. Aunque le gane mañana a Osasuna. Renuncia a los 5 o 6 jugadores que quería. Y dijo. No. Taxativo. Otro minuto más. Y tarjeta para Moncayor. Con todo el respeto del mundo. A todo el mundo. Pero qué pregunta coño. Será más importante que le fiche en 5 que 3 puntos hoy. ¿No? Digo yo. Y aquí le perdona un poco. Y bueno. Le perdona. Hablamos de la cifra. Ay Gaya. Ojo a Gaya que se ha dado un golpe con las vallas. Mira Chimo en el suelo. Gaya está siendo hoy pupas. Desde la primera parte que ha puesto antes a calentar a Jesús Vázquez. Como decíamos. Un problema en el tobillo. Con un choque con un jugador de Osasuna. Después otra. Y ahora ha chocado contra las vallas. Mientras antes del córner. Ya suena el himno del Atletic. En la catedral. Santi. Qué ambientazo con la salida de los dos equipos. Y tremenda la acústica de San Mamés. Con la gente recibiendo a sus futbolistas. Y al Betis que también está pisando ya al espectacular jefe de San Mamés. Va a acabar enamorado Santi Ortega de Bilón. No es difícil. Eso ocurre casi siempre. Mientras Guaita. Viene Monca al saque de esquina. El balón con pierna derecha. Dando ordenes pulido. Va a pasar al segundo palo. Va a pasar al segundo palo. Salta David García. Gol de Osasuna. Gol de Nacho Vidal. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Osasuna. Qué golazo. El centro de Moncallora al segundo palo. Toca David García en la prolongación. Y en la media chilena cayéndose Nacho Vidal. Bate a Mamardas, Billy. Marca Osasuna en el 94. El gol de Nacho Vidal que prácticamente no lo celebra. Valencia 1 Osasuna 2 Qué golazo de Nacho para el Osasuna Si tú también quieres formar parte de un gran equipo Descubre Occident Entra en seremosoccident.com Remate acrobático para la victoria Del equipo navarro Inalámbrico Chimo Provoca primero el cabreo de Rubén Baraja Que como Gallá pedía falta Antes Gallá sigue diciéndoselo A la asistente Que había sido falta Que por eso había terminado contra las vallas Y tener que haber pitado falta No, sacó el córner Y aquí acabó con el gol que ha celebrado Yago Barrasate y los jugadores del banquillo Que han saltado todos al campo Como decía Fran Por su pasado valencianista Nacho Vidal no lo ha celebrado Si ha falta o no, que igual es falta Lo que no puede hacer Gallá que es el capitán Es perder la concentración en la acción posterior Que les ha costado subir el gol Será falta, no será falta, lo que quieras Pero luego te tienes que concentrar para la acción Sí, efectivamente Sí que parece que es un empujón Pero eso es otra acción Efectivamente Y ahí tienen que estar marcados Es el último minuto del partido Y hay que estar muy metidos en las marcas Al final ha sido Budimir Pero estaba también David García En ese segundo palo solo Y bueno, al final Pues el Valencia desde luego Está mereciendo casi más El segundo gol Y lo que es el fútbol Al final Pues eso es Asuna Que prácticamente se va a llevar Se va a acabar Se va a acabar mientras se da el homenaje Rápidamente Diego A Oscar de Marcos en la catedral Que lleva 501 partidos Sí hizo el 500 contra el Real Madrid No lo recogió ahora Pero sí el trofeo que le acredita Y el portero del Valencia A rematar A colgar la pelota Pepelu Es esta y se acaba El Valencia buscando el empate A la heroica Pepelu con pierna derecha Pita Pulido Santana La enroscará Pepelu Ahí la pone punto de penalti Ha saltado más que nadie David García Le queda la pelota De Andrés Almeida Va a pitar el final Pulido Santana Protocolo de final de partido Final Acaba en Mestalla Con ese gol de Nacho Vidal En tiempo de descuento Valencia 1 Osasuna 2 Para el Valencia Marcó duro Marcaron por Osasuna Oroz Y marcó Nacho Vidal Última acción prácticamente Del partido Estaremos pendientes de protagonistas Un abrazo Fran Hasta ahora Chimo Gracias Ubi Profe Hasta la próxima David Enorme Chao Se le engancha Hasta la próxima también Aquí en Carrosel Deportivo Va a comenzar el partido En Bilbao Santi Acaba de empezar el encuentro En San Mamés Primera pelota Para los chicos de Valverde Que ya buscan La zona de ataque En esta pelota Que toca de cara a Muniain Para Guruceta Va a recibir otra vez Muniain Quiere meter por dentro Incorporación de Iñaki Williams Ojo al centro Despezca Pechela Primeros instantes del encuentro Ambientazo en San Mamés Atleti 0 Beti 0 ¿Cuánta gente le agrada Diego? Pues vamos a ponerle cercano A los 47.000 Espectadores aproximadamente Bueno no está mal 47.000 Días de fiesta En Bilbao Y Rafa ¿Qué te parece el planteamiento De Ernesto? Con bajas evidentemente Que son importantes Ese lateral derecho Los Williams Sique lo haciendo de San C Guruceta arriba ¿Qué te parece? Bueno la baja de Ollán Es la más importante Yo creo Hoy está Iker Que yo creo que es su posición natural Donde mejor se desempeña Y bueno a mi Me sigue gustando más Iñaki Cuando juega de 9 Pero es verdad que El año pasado ya jugó muchas veces Los dos hermanos Cada uno en una banda Y Gurud era ante el centro Me parece que es un Un buen once En un día fantástico El último día de fiestas De Bilbao Con un campo Que está perfecto Porque además hoy ha llovido Y estará rápido Pero que se enfrenta Contra un equipo Que es de los que va a pelear La Champions este año Vamos a ver Como eres lateral Larra Vamos a ver el crecimiento De Imanol García Albéniz Que hay mucha esperanza La parroca rojeblanca En que pueda ser Un buen relevo para Yuri Que a Yuri le queda todavía mucho Pero vaya Que sea un 3 de futuro ¿No? Sí sobre todo Por tener competencia En el grupo En el equipo Yo creo que Yuri Que tenga también Un chico joven Que va hacia arriba Que está progresando Como Imanol Pues creo que es bueno también Y vamos a ver El otro día Bueno hizo un partido Bastante completo Hasta su sustitución En Pamplona Y bueno Esperemos que vaya más Poquito a poco Benja la única sorpresa Diría yo en el once Del Betis Es la suplencia de Borja En detrimento de William José Gol, 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 gol Que vuelve a marcar Pegándole con todo Al techo de la reporteria Durísimo Dos minutos y medio Primera parte Atleti 0 Betis 1 William José El primero Lo celebramos con Plus Ultra Seguros Y las compañías del grupo Catalano Occidente Que se unirán en una sola entidad Bajo la marca Occident Descubre la historia En seremosoccident.com Juega fulgurante El pase muy bueno Que decía Benja Tira una porrita Y no sé si es Ayose Y define Diego William José Para el segundo De la temporada Para el delantero brasileño Que ya le hizo unos cuantos goles Cuando jugaba en la Real Sociedad Al Athletic Y ahora también se los hace Vistiendo la camiseta verde y blanca La verdad es que ha sido una buena jugada El Betis No ha podido hacer absolutamente nada Doné Simón Vendido Para ese azurrazo de William José Qué recursos Benja tiene Ayose Es que ha pensado muy rápido O sea el pase por dentro ha sido muy bueno Pero ha pensado muy rápido Y es cierto que ha tenido un poquito de fortuna Porque se han llevado el rebote Pero es que este futbolista Si lo traspasan Yo no sé Vamos Que no vamos a quedar Creo que el año pasado También marcó la temporada pasada Marcó ahí contra Contra el Atleti también Si no recuerdo Pero ha empezado La verdad que muy bien el partido Intentar accionar rápidamente el Atleti El pase primero es de Marroca Que siempre le dices Y el pase es buenísimo El pase es extraordinario Muy bueno Y luego él ha jugado con algo de fortuna Ayose la porrita y la definición Intenta reaccionar lo dicho el Atleti Ahí avanzando por parte izquierda Había llegado Nico William Repliega bien el Betis Para evitar el centro con peligro Jugará Nico Aparece Savaliz Recupera la pelota para el Betis Ojo a Hitor Rival Que quiere salir Aparece Besga en la ayuda Va a intentar recuperar el Betis Va con todo Vivian al suelo Ha cometido falta Aparece dura sobre William Que queda en el suelo Aplica bien correctamente La líder de la ventaja Transiciona Isco hacia la izquierda Incorpora A Josie bien y a Abner también Para incorporarse en posición Ahora de extremo Llegará al centro el brasileño Despeja De forma defectuosa Y a corner Vivian fulgurante Comienzo del partido también del Betis Saliendo rápido arriba Ha estado a punto De incomodar de nuevo a Unésimo Cuatro de la primera parte Llega el Betis 0-1 Con gol de William José Aguantamos de esquina Va a sacar Isco Alarcón Ahí está MVP en los dos primeros partidos Del Betis esta temporada El malagueño Buscando De nuevo una segunda etapa dorada En el fútbol español Le va a pegar con pierna Y derecha Va cerrando A las manos Área pequeña Sale imponente A Unésimo Con su altura Se queda con ella 0-1 Vámonos Esco Yo cada vez que veo a Benjamín En San Mamén Me acuerdo del golazo que metió En su día Un golazo El mejor de su carrera Y es que A todos los que nos gusta el fútbol Sabemos que nuestras vidas Están marcadas por él Y en Movistar también lo saben Recordamos el día de nuestro aniversario El cumpleaños de un amigo O el año que terminamos la carrera Por un gol Por una victoria O una copa que levantó nuestro equipo Y es que hay mucho fútbol en tu vida Y todo está en Movistar Vuelve todo el fútbol al lugar de siempre Y ahora si te vas a Movistar Puedes marcarte un hat-trick De dispositivos Samsung Smart TV Smartphone y tablet Desde solo 9 euros al mes Acércate a tu tienda Movistar Viene el relevo largo Enseguida también estamos Con el profe en Budapest 0-1 gana el Betis Como son los primeros minutos También del partido Paco Hernández en Butarque De momento muy igualados Dani eso sí El Leganés antes de empezar el partido Ha tenido que hacer un cambio en su once Por una lesión de Miramón Ha entrado en su lugar Luis Perea O ha iniciado el partido Así que estamos en el 4 Y a primera parte no hay goles Leganés 0 Albacete 0 También arrancó el partido Primera federación Fran en Huelva Arrancó el partido Llevamos ya siete minutos Prácticamente de encuentro Ha tenido una muy clara El Intercity Nada más arrancar Después el recreativo de Huelva Se ha acercado con peligro Sigue el empate a cero Entre el recreativo de Huelva Y el Intercity Santiago Ortega Bilbao Activadísimo el Betis También en este inicio de partido Está siendo norma habitual Del equipo de Pellegrini En los comienzos de encuentro Este campeonato Quiere apretar al Atleti De momento el Betis se defiende Ojo a esta salida Que va a intentar ahora desde atrás El equipo de Pellegrini Exigiendo a Yaguido Rodríguez Va a tocar para Sabal Y no quiere complicaciones Despeja la ayuda de Peja Permite al Atleti Recuperar rápidamente el valor La tiene Nico Willian En un primer amago Ya está replicando defensivamente El conjunto verde y blanco Y la foto de los banquillos Diego de inicio Es al más preocupado De todos de pie Sí, porque está de pie Porque está con las manos en jarra Y esa posición ahora Cuando se agacha Es que algo no le está gustando A Ernesto Valverde Sobre todo el resultado Mientras que Pellegrini Pues entra y sale tranquilamente Ahora mismo Lo hace al borde del área pequeña Se incorpora Alex con un ataque Y viene la ayuda defensiva De Ayose Pelota que va a intentar rematar Nico Pasa la pelota al lado contrario Y Manuel que se incorpora En el lado contrario Y buena penetración De lateral a lateral La vuelve a tener El Atleti al borde del área Toca a Bija rápido Despeja Apner Envía esa pelota Que se va a marchar En la banda contraria También para sacar con las manos Eso es Es difícil Rafa Que al Atleti Que le sorprendan en Bilbao En unos primeros minutos Por intensidad No han sido dos jugadas El gol El saque de esquina Ha sido un poco raro Para el Atleti Yo creo que la clave Ha sido el pase de Marroca Es un pase Y a un jugador como Ayose Que tiene mucha calidad Y luego es verdad Que tiene suerte En dos rebotes seguidos Pero Pero bueno Yo creo que el Atleti Es un equipo Que necesita Coger ritmo En Samames Y sobre todo Robar en campo contrario Pasa que hoy Tiene un equipo delante Que es un equipo Muy fuerte Con dos medios centros Muy fuertes Muy buenos Y con un lanzador De contraataques Tremendo como es Isco Porque yo creo que Isco Yo la verdad Es que me ha sorprendido Gratamente Y me alegro mucho por él Yo no pensaba Que iba a estar Al nivel en el que está Sobre todo físico Ya veremos lo que aguanta Porque hoy es un partido Que el Betis va a necesitar Mucha energía Para aguantar este resultado Sandin La sacará el Ecue Se había marchado precisamente A Isco ese balón por banda Recibe Ruiz de Galarreta Se gira Va a perder la pelota Tropezado Se ha caído solo No tiene En este caso El árbitro Que estaba cerca de la acción Intención de señalar falta Voy a recuperar Isco Toque corto con Marroca Recibe otra vez el malagueño Mueve rápido el balón El Betis En este caso Para quitarse encima La presión de los jugadores De la Atleti Y encontrar posibilidad De atacar de forma Más cómoda Vuelve a apretar a la Atleti Va a perder bien ahora El conjunto de Valverde Mete por dentro El balón es para Muniain Se mueve Muniain El tercero de la Atleti Se queda con ella Saque de banda Ah no pues quita Banda pero a favor del Betis Piensa o reclamaba falta Guruceta Y lo que ha dicho El asistente Diego Es que tocó En la bota del jugador De la Atleti En última instancia Sí Intentó forzar la falta Y por lo visto Pues le debió dar en el pie En la bota En cualquier caso El balón para el Betis Sacará Apner de banda Estamos en el minuto Casi nueve De la primera mitad 0-1 Va al Betis en San Mamés Gol de Gullián Con Sech Que ahora toca de cabeza De cara para Isco Este Y como aprieta la Atleti Y le van a robar la pelota a Guido Pita en falta De Ruiz de Galarreta Sobre el campeón Del mundo argentino Hay dos detalles De la semana Dani oyentes de Carrusel Porque Luis Felipe Puede estar jugando Su último partido Como jugador Como futbolista del Betis Prácticamente hay un traspaso Cerrado Ya veremos si se concretan Después las cantidades Que se han hablado Pues qué pena Para marcharse Al asado y pro también A la liga También se marcharía Y vamos a ver Qué ocurre Con los Olimpi De León Y Guido Rodríguez Que están Pues estaban Hablando de cantidades En torno a 15 millones de euros No mucho más Pues me parece 15 millones de euros Porque creo que es un jugador Que el año pasado Ya dio fe De que es uno De los mejores centrales De la liga Por lo menos el año pasado Ojo a la llegada del Betis Otra vez Y le dice el camino Le va a pegar Isco Gol, 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 gol Gol, 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 gol Al borde del área grande Pase atrás Isco que cruza la pelota Al palo derecho de la portilla de Unai Para firmar un comienzo espectacular Y marcar el segundo Gol del Betis 0-2 en San Mamés Marcó Isco Preguntado el rival Quiero aguantar un segundo Juan a los compañeros No sé si por la posición de fuera de juego Cuando le mete la bola Igual sale campo propio Vamos a aguantarlo por si acaso Igual es campo propio Campo propio Gol legal del Betis Este Betis es un equipazo Como los On Plus, Ultraseguros Y las compañías del grupo Catalano Occidente Que se unirán bajo una nueva marca Occident Descubre la historia en seremosoccident.com Golpeo Moisco cruzando Golazo del futbolista El que ha entregado la manija a Pellegrini Gran gol 0-2 Diego Inalámbrico Sí, pero es que el malagueño Dani La ha puesto donde viven las telarañas Básicamente la ha puesto donde no llega una de Simón Y ningún otro portero La ha querido poner ahí La ha puesto el primer refuerzo del Betis Esta temporada Le ha dado ya frutos Con este 0-2 Golazo de Isco La Catedral Pues eso No sabe lo que está pasando por aquí Catedral muda Isco gran gol El primer tanto Rendimiento muy muy bueno El arranque de la temporada Y al margen de que está muy bien el Betis Larra ¿Qué le está pasando a la Tretic? Bueno, yo ahora mismo creo que ha sido un poco de... No sé, sorprendente, ¿no? Quizás el balón largo Sí, se puede correr Hay que volver pronto Y los medios centros les ha costado Vivian ha intentado ver el posible pase sobre Isco No ha llegado Y bueno, el rival puede ser mejor en acciones Como lo está siendo Pero desde luego que hay que estar un poco más atento Atleti muy pastoso Santi Hay falta ahora que han cometido sobre Willian Va a sacar en esa posición Leque Carril derecho Aunque llega Muniain Que creo que será finalmente el que golpee Deja el lateral derecho a la pelota Para el veterano jugador del Atleti Y buscando movimientos arriba Con todo el Betis Salvo a Jose Que se coloca en la barrera Metido en el área para defender Esta jugada de ataque Y su 0-2 Que en 10 minutos ha firmado Con los goles de Willian José y de Isco Ahí le va a pegar Muniain con el movimiento En el área Va al golpeo El intento de remate Ha tocado Willian José para despejar Sigue la pelota viva a favor del Atleti En el lado contrario recibe Nico Willian Buen balón El intento de remate Al larguero Al larguero el remate de Vivian De cabeza de nuevo Corner Primera llegada del Atleti Que levanta los ánimos de los suyos Y primer corner para el conjunto Rojiblanco Bueno pues El Atleti por lo menos Mira hacia adelante Que eso es otra de las cosas Que le ha pasado últimamente Que cuando han hecho dos goles O uno No ha sabido reaccionar Ahora parece que sí Pues va a lanzar otra vez Muniain En este caso desde la esquina Buena llegada del Atleti Ahora Va La pelota parada Se va cerrando Toca de cabeza a Petzela Golpea Corner otra vez Buen disparo Ahora de Imanol En el despeje En el rechace De la línea defensiva Del Betis De Pechela Para que enviar a William José En labores defensivas Por segunda Acción consecutiva Y provoque otros corners Para el Atleti El segundo Desde el mismo sitio Y vuelve a ser Muniain Y vuelve a cerrarla Ahora más cortito Ha despejado Sabali No puede tener complicaciones Nico ahí Ni las quiere Y juega con su portero Que es el hombre de cierre Tira la línea al Betis 25-30 metros más arriba Vaya puesta en escena Del Betis Benjamín Otro comienzo de campeonato Tan importante Como el del año pasado Pero además Inesperado Porque después de todas Las bajas que Tiene el Betis A ver cómo encajábamos Con Unisco Que ha salido fenomenal Extraordinario Físicamente Creo que le da un plus Al equipo Estando bien Y yo creo que Para mí es un mérito Vamos Extraordinario Yo creo que nadie esperaba Salida así el Betis ¿No? Hay gol Primera federación En Huelva Fran Gol Del recreativo De Huelva Nació en un córner La sacaba en corto Luis Alcalde Se la devolvían Buscaba su par Se deshizo de él Con un caño No se lo pensó Lanzó a portería El rechace del portero Se lo encontró A placer Josiel Núñez Marcó a portería vacía Minuto 15 Del primer tiempo Recreativo De Huelva 1 Intercity 0 Esto sí que ha sido Un trabajo en equipo Como el de Plus Ultra Seguros Y Catalano Occidente Que se unirán En la marca Occident Conoce la historia En SeremosOccident.com Te dirá el 0 Gana el Betis Al Atleti Y querías decir algo Rafa Le preguntaba a Benja Que cuando esté Fekir bien Si Isco sigue a este nivel Vaya dos jugadores Que va a tener el Betis Sí En una posición Parecida ¿No? Sí parecida Y que tampoco es fácil Jugar en la media punta Que para mí Es una de las posiciones Más difíciles De un futbolista La media punta Pero sí que va a venir bien Porque aparte también Hay tres competiciones Y yo creo que Fekir hasta que se ponga bien Va a pasar un tiempo importante Pero tenemos a Isco Se ha ido a Canales Y bueno Es que yo creo que está subiendo Mejor de lo que muchos pensaban Seguro Seguro Santi Jugando Ahí Luis Felipe El hombre de cierre En cortito para Pechela Otro de los Campeones del mundo De la selección argentina Hace menos de un año Tocando Vido Que se apoya en corto Ese pivote defensivo Ese cinco Que juega Bueno Santi William José No creo que salga Del equipo ¿No? Ya A la misma noticia Buena por lo menos Lo han intentado Y lo han querido colocar Pero sobre todo Está marcado Por el tema Del fair play financiero Este y de las fichas Tan altas Que también maneja el Betis Que cobran mucho Sus futbolistas Ojo que regala la pelota Ahora el Atleti Va a recuperar A Jose Vía Isco Y el balón es para el Betis Pero lo que decía Es una cuestión de Sueldo De encaje salarial Y alguno todavía va a salir Alguno va a salir Puede ser Luis Felipe Que nos contaban Que el acuerdo está cercano Con Yo no sé ya Qué equipo sería De la Pro Saudí Creo que A la Lía o a Lila Vaya usted a saber A la Lía o a Lila Un bombón Arabia, Arabia y nadie más Pero al final Si quieres goles Y se va a William José El que venga Tiene que cobrar menos Y tiene que dar El mismo rendimiento Y marcar más Cobrar menos y marcar más Vamos a ver Qué ha pasado O sea Qué estamos haciendo mal En el fútbol español O qué no nos han contado Para que un equipo Como el Betis Que mete 50.000 personas De media A la Lía o a Lía Marín Que hará un dinero De tiquetín Que está cumpliendo Sus objetivos Que ha ganado La Copa al Rey Que tiene tirón internacional Que tiene pinchazos de tele Haya tenido que vender A Alex Moreno Que era un lateral Del copón Y no lo haya mejorado Se tenga que despender De Sergio Canales Por la ficha alta Y la edad que tiene Se esté pensando En vender a Felipe Se esté Y Juanmi Que es otro goleador Que se ha hecho mal Cuando el Betis mete 50 y tantas mil personas Y deportivamente Lo ha hecho bien Es que no lo entiendo El Atlético Fuera de juego Te interrumpo a Dani Porque venía de un remate De Ruiz y Galarreta Pero creo que estaba Iñaki William Tan adelantado Tan adelantado Que salvo que nos encontremos Con alguna sorpresa El gol está correctamente anulado Nada, no hay duda No, no hay duda No hay duda Es fácil Vamos a verlo por si acaso Pero bueno La sensación Iñaki no dice nada Ni lo vemos Qué ha pasado Qué ha pasado Santi Es que yo no lo entiendo Es difícil de explicar No, la respuesta de Tebas a esto Es que la Liga Española Es la única de toda Europa Que es sostenible Junto con la Bundesliga De las ligas importantes Lo que te responde Tebas A esta pregunta Sostenible vendiéndolo todo Porque salvo dos equipos El resto tiene que cuadrar Y vender Y quitarse de encima Todo lo que tiene Pero a ver Dani Esto es una cuestión De gestión De gestión De la parte deportiva Del club Y al final El fair play Te obliga a una serie De cosas Y de números En el que tienes que estar Siempre al límite Y seguramente Algunos de los jugadores O algunos fichajes En los últimos años Ellos por lo que sea Igual habían calculado Estar en Champions El año pasado Y no han entrado Igual habían calculado No sé qué y tal Y al final No te queda otra Que desprenderte Lo que sí Al final ¿Qué pasa? Que hay otros equipos Que tienen igual Otro potencial A la hora De las famosas palancas Que el Betis no tiene Y entonces tienes que vender O sea No te queda otra que vender Para quitarte Esos sueldos Es que no hay otra Sí, sí Entiendo que será Problemas antes De haber sobrepagado Muy alto A últimos fichajes Ha vivido por encima De sus posibilidades Claro Es que si no Fekir gana 7 millones de euros aquí Canales ganaba Tanto lo mismo Cosas de este tipo Y te pongo por ejemplo Para renovar Guido Rodríguez Pide lo mismo que Fekir 7 millones Perdona que te pregunte Algo que es estúpido Porque no sé qué ¿Son brutos o netos? Son brutos Si fueran netos ya Son brutos Pero son 7 brutos Para el club Claro Claro Es que Es que dicen Claro Escúchame Pero Benja Escúchame Que sin entrar en profundidades Y no voy a meter en un merron a Rafa Ni mucho menos Porque es Porque es pre-Rafa Pero Rafa ha manejado Esos contratos Habitualmente Ha tenido que manejarlos Y gestionarlos en Bilbao Habitualmente Quiere decir Que es mucho Que es mucho dinero Que es mucho dinero Pero que Es un equipo con menos recursos Que el Betis Porque claro El Betis puede vender Aquí no podemos vender Casi nunca Eso es Muy difícil vender Claro El Betis es un equipo Como el resto De la Liga Española Que al final Puedes jugar Pues poniendo en venta A Luis Felipe Poniendo en venta A Canales Poniendo en venta Pero en el Atleti Es muchísimo más difícil Muchísimo Casi imposible De hecho Es muy difícil Aparte te digo El otro día Reconocían esta junta En la que han aprobado Necesitan una ampliación De capital De 43 millones de euros Reconocieron una deuda neta De 112 millones de euros Con lo cual Es que vivir así Es que Vivas a crédito Pero es que Aquí no se puede subir Ni las cuotas A los socios No se cabrean Porque te matan Claro Imagínate Es difícil Yo por una parte Me alegro Rafa Porque esto Equilibra todo Los clubs Están mucho más estables Económicamente Y antiguamente Todas las deudas Que han acarreado los clubs Esto viene de años atrás Que aquí nunca pasaba nada Nunca había ningún tipo De problema Y esto Han acarreado estas deudas Y estas ronchas Como se suele decir Económicas Que los clubs Bueno ya pagaré Pues ya pagaré Creo que en Alemania No sé si ahí estáis vosotros Creo que la presidenta dijo Que los clubs Que no estén al día Con Hacienda Creo que les descienden De categoría Es lo que escuché yo O tienen que estar casi al día Sí Puede ser ¿no? Sí, sí Funciona así No sé si No sé si hay algún aviso Pero sí, sí Básicamente si Tú cubres un año O más de un año Y no estás al día Con Hacienda Puede acabar En suspensión Y en descenso Sí, sí Madre mía Ojo a Sabal y el centro Corner a favor del Betis Está haciendo un puñal A todo rival En la banda derecha Le está dando Lo de Aitor Ruival Es un escándalo En el estado de forma En el que está este chico Siempre que juega Está igual Rafa Cuando juega Siempre está En perfecto estado De revista No es un trabajador Es una pasadora A él le va muy bien Ir por delante de Sabal Y además Y además Un ejemplo De Chaval De Chaval Bajo Sí Y se le ve además Comprometido además Sí, sí Míntimo sencillo Yo lo conozco en el tío Buen tío Buen tío Que es un disparo De Marroca Que se marcha afuera Veníamos de ese córner Que había provocado Ruival Tipo de la cantera Y tipo que Que tiene ganado a Peregrini Entre él Rodri Suma muchos minutos Se reparten un montón De minutos de temporada Sale el Atleti Anda ahí Estamos en el minuto 21 De 22 Te juega por la izquierda Te juega por la derecha Sí, te juega de cuatro posiciones Si un día tiene que ponerse Media punta Se pone media punta Y luego es un jugador Que corre bien Porque claro Hay muchos jugadores Que son muy rápidos Pero es que este chico Corre bien Y elige bien Cuando tiene que correr O sea, para mí Yo creo que Se ha ganado la titularidad Saca Mete el cuerpo Guruceta Le pueden pitar O podían haberle pitado Falta en el salto Con Pechela Recupera otra vez El Betis la pelota Balón dividido En el centro del campo Santí, solo un segundo Porque tenemos VAR ¿Por qué motivo Paco? En Butarque Porque los jugolistas De Leganés Protestan una mano Y el árbitro La está revisando Sería a favor del equipo De Butarque Es decir, mano De un jugador Del Albacete Sería Jetei Y no sé si ha sido Dentro del área O directamente ha cortado Una jugada Y le puede sacar la roja Vamos a ver Porque el árbitro Caparrós Hernández Está revisando la jugada Avisado por González Francés en el VAR Todos los jugadores Rodean el banquillo Enseguida la decisión Del colegiado Se tira con la mano Por delante A cubrir la posición Del jugador de Leganés Y le pega con la mano Sí, pues pita Penalti Penalti es penalti Penalti a favor Del club deportivo de Leganés Después de la revisión Del árbitro en el VAR Por mano de Jetei No va a enseñar tarjeta En principio parece El colegiado Pero es a favor Del Leganés Penalti Cuando estamos Rondando el minuto 25 de partido El Leganés Va a tener la oportunidad De adelantarse en el marcador María Nono, ¿y tú? No, ya no No está con la estación Sí, es Jetei Central del Albacete La toca con la mano Y lo va a tirar el Leganés ¿Quién lo va a tirar, Paco? Pues creo que va a ser Raba Que es el que se acerca más al balón El dorsal número 10 Del club deportivo Leganés Ahora es el que entra en el área Y se acerca a pedirle el balón Al portero A Bernabé del Albacete Que lo coge en su mano Intentando despistar Al atacante del equipo Pepinero Así que la primera oportunidad Clara del partido Porque hasta ahora No la hemos tenido En el minuto 21 Se va a cumplir ahora mismo Va a tener la ocasión Raba desde el punto de penalti De adelantar al Leganés Sería el primer gol en Butarque Del conjunto Que entrena Borja Jiménez Porque hasta ahora No ha conseguido ningún gol El Leganés Ni en este partido Ni en el de la primera jornada Va a ser con la pierna izquierda La oportunidad para Raba Dorsal número 10 A la espalda Bajo palos Bernabé defendiendo La portería del Albacete La indicación del colegiado Ahí va Raba Con la zurda Alopanenka Gol 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 Del club deportivo Leganés En lanzamiento de penalti Magistral Alopanenka Por el centro Con toda la calidad Vale el primer gol del partido Se adelanta el Leganés En Butarque Minuto 22 Primera parte Marcó Raba Leganés 1 Albacete 0 Y lo celebramos Con Plus Ultra Seguros Y las compañías Del grupo catalano Occidente Que se unirán En una sola entidad Bajo la marca Occident Descubre la historia En seremosoccident.com Mucha clase Panincazo puro Meta ahí la zurda por abajo Y marca el tanto El Leganés 1-0 al Albacete Santi Ortega 24 minutos De la primera parte En San Mamet 0-2 Gana el Betis Patada a seguir Que realiza ahora Paredes Buscando un desmarque imposible De Guruceta Primeras broncas Primeros pitos Y enfado al Verde Sí Por dos motivos Uno en ataque En banda derecha Leque y Williams No acaban de entenderse Hay varios desajustes Se están llamando la atención Uno a otro Mientras que en defensa Tanto en la banda de rival Como ahora mismo En la última llegada del Betis La salida de una semana Ha sido tardía Tampoco llegan los jugadores De la Atlética A las marcas Se está desesperando Un poco Valverde Pues ahora lo intentaba Otra vez el Atlético Y desde la banda izquierda En un pase de Ruiz Algarreta al desmarque De Iñaki y Williams Cerraron bien los dos centrales En este caso era Appler Y también Luis Felipe Y provocaron que no tuviera Opción de conectar Con la pelota El delantero Del Atlético de Bilbao Y será ahora El portero Ruiz Silva Que la ponga en movimiento Nada Benja El Betis no sufre No sufriendo nada Está muy bien Está muy bien Sobre todo defensivamente Fíjate que el año pasado Una época en la que Bueno pues le hacían bastantes goles No defendía bien Y eso lo ha corregido muy bien el equipo Y la verdad que está Está muy sólido Es que Pero Benja tiene dos jugadores ahí Uno campeón del mundo Y otro que es un jugador Una jugadora muy buena Ahí va Iñaki Penalti Penalti a favor del Atleti Escudería Williams Llega a meter la mano Ruiz Silva Para tocarla Conexión entre los hermanos La velocidad cruzada Ahora De Nico Provoca la salida De Ruiz Silva Igual es fuera de juego Mete un poquito La puntita El jugador del Atleti Y el contacto En esa acción El árbitro B Que se produce Ahora bien Vamos al capítulo 1 De la película Hay o no fuera de juego Esa es la clave Está muy justo el fuera de juego Es una jugada Vamos a verla ahora Está Sí, un pelín fuera de juego No sale nada Fuera de juego Sí, parece fuera de juego Por la perspectiva Por la perspectiva Porque penalti sí que es ¿No? Penalti sí es Es de las jugadas Sí, penalti sí es Penalti es Penalti es Pero La sensación que nos da La sensación que nos da Por la repetición Bueno, vamos a aguantar Sí, sí Digo que el árbitro está esperando Pero de momento no No, se lo tiene que comunicar Habrá que esperar todavía 30 segundos más Ahora le estarán diciendo Le estarán diciendo Si eso no es El gatillo de Betis que sale Cousilla diciéndole a los jugadores Que le digan que es fuera de juego Cousilla lo están mirando Compañero Sí, está muy al límite Pero yo creo que Parece que es por un pelín Fuera, parece Está diciendo el árbitro Que es muy justo Sí, es que es muy justo Es muy justo Yo entiendo El asistente Es que Hace bien Esto ya no O levantas o no levantas Pero él No lo ha levantado Igual Igual Daniel El brazo del jugador Adelantado Nos está Llevando a la confusión Del talón por ejemplo De atrás De apoyo Del jugador del Betis No es esa línea No, que no hay ninguna confusión Que el brazo no cuenta Para el bar Sí, por eso digo Por eso digo que Claro Es el hombro Es el hombro, ¿no? El hombro A partir del hombro Con las que tú puedes meter gol Bueno, vamos a verlo Está mirando el límite Ahora se lo están diciendo Así que Sandy Vamos a ver Viendo aquí ya Está hablando con el Muniain Aparece otra vez Petzela Están hablando Hablan los dos capitanes Se acercan Y le estás explicando Lo que va Está haciendo el VAR En este caso Se retiran ya Petzela y Muniain Que tienen tranquilidad Los jugadores Y vamos a ver Que es que tiene todo Debe estar tan ajustado Que la tirada de línea Es la vez O eso no es Ya está Sí, sobre todo en esto Ahora se lo están comunicando Al árbitro Ya lleva Acústica espectacular En San Mamez Que provoca que el árbitro Se lleva la mano al pinganillo Al eje de los jugadores Que quieren saber Quieren tener la primicia En formativa Pim, pam, pum Se va a verlo, ¿eh? Se va a verlo Se va a verlo Porque en todo Se está mirando Se va a ver Se está mirando En el penalti, ¿no? Se va a verlo Porque no es fuera de juego Y el del jugador del VAR Considera que Nico Williams se tira Ah Vale, vale Eso te he preguntado Fuera de juego No es Fuera de juego No es A mí me parece penalti, ¿eh? Y ahora Ahora le llaman Para dictaminar Porque el árbitro de VAR Del Cerro Del Cerro Considera que se tira Nico Williams Yo creo que se tira antes Y después otro Pregunta a ti Yo, mamá, la sensación Esta es la jugada Más difícil que hay Para un árbitro Lo están poniendo en el campo Claro Y la gente Sí, pero que repite Como le pongan esa repetición A mí desde el principio Me ha parecido Que le daba más con la rodilla Que con los brazos Si es que Antes de que llegue Se ve que es que Ya se está tirando Míralo Se tira antes Vaya marrón El que mete del Cerro A mí me parece penalti Un troje con la rodilla izquierda Le barre un poco A mí me parece Me parece que Nico Le va a sacar el penalti Deja el cuerpo Deja el cuerpo Morte y la roya Para mí Para mí le toca Con la rodilla izquierda Va a pitar penalti Va a pitar penalti La novedad este año Y tú No hay tarjeta al portero ¿No? No, aquí no En esta jugada no Porque el balón va para afuera Sería Otra cosa sería Si es oportunidad manifiesta De gol Pero esta no Estaba para córner No es amonestación Por eso Y tú Antes he llamado A los dos capitanes Para explicarles Por qué no habría Cartulina amarilla Al portero Pues va a golpear Vesca Con pierna izquierda Pueda cortar distancias El Atleti Casi media hora de partido Le pega Le pega Le pega Gol 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 El Atleti En la catedral Qué magnífico lanzamiento Del zurdo Al lado izquierdo De la portería De Ruiz Silva El portugués Se deja caer a la derecha Buscando su palo Y en este caso Consigue Vesca Engañar al guardameta Cortar distancias Y hacer que explote la catedral 1-2 Marcó el Atleti Marcó Vesca Qué buen disparo Qué gol Más bueno para el Atleti Si tú también quieres formar Parte de un gran equipo Descubre Occident Entra en seremosoccident.com Y el Atleti y Diego En una mala primera parte Se mete en el partido Sí Pero ojo Primero ahora te cuento lo que quieras Pero ataca el Betis Aparece otra vez Ese editor rival que reclama Mano en el despeje de Imanor Era un centro chus Que buscaba el interior del Betis Pero se mete en el partido El Atleti Este los uno Primer gol de Vesca Es el primer penalti del año Vesca ya se ha convertido En el hombre Que los va a tirar A partir de ahora Y bueno vamos a esperar A ver si esto reacciona A la catedral Y hace también reaccionar Al equipo para Irse un poquito más cerca Al descanso Porque luego si quieres Dani te cuento Decía Valverde Tabla rasa Sí Porque Samamés No había sido ese fortín Pero es que de aquí Se han llevado De los últimos 13 partidos 10 equipos Puntos de Samamés Claro es que Es que a ver Ernesto hace bien Pero la realidad es que Larra El Atleti tiene que mejorar El rendimiento De los últimos tiempos En la catedral Es obvio Es obvio Evidentemente Por mucho fútbol moderno Que tengamos El hecho de jugar En casa Pues siempre tiene que ser Un No sé Algo positivo Algo que te dé El ambiente El público El intentar demostrar Que tienes que llevar El peso del partido El Atleti es un equipo Que presiona alto Que vive en campo contrario Durante muchos minutos Y últimamente pues No se ve Que ese rendimiento Pues demuestre puntos ¿No? Entonces Evidentemente Por mucho que queramos Hacer tabla rasa Pues hay un déficit Y eso es evidente A ver esta ¡Adiose! ¡Fuera! Robo de balón Del Betis Magnífico balón El que mete Isco Por dentro Para Ayose El canario casi Que se queda sin ángulo Menos preciso Con la piel La izquierda Pero hasta dos puntos Llegará el tercero Como se pone El Betis De ataque rápido Rafa A ver Yo lo que creo Estoy de acuerdo Con Larra Obviamente El Atleti Si le pasa En la primera línea De presión Lo pasa mal Porque los dos medios centros Les cuesta Por sus características También recular Y porque No está Geray Porque Es un activo Muy importante Dentro de la pareja De centrales Y entonces El Atleti Tiene que vivir De estos pistoletazos Sobre todo De Iñaki Y de Nicolás Que han pillado A la defensa Mal armada del Betis Y han aprovechado Pero realmente El Atleti Como dice Héctor Vive en campo contrario Pero cuando no roba Cuando no roba Es cuando equipos Sobre todo Como este Que estamos viendo Que Héctor Ruyval Le está dando Muchos problemas A Imanol Por ejemplo Le está buscando La espalda Muy fácilmente Y ahí es donde Los medios centros Tienen que ayudar Pero a veces No llegan Y tú Ibas a decir algo Para que veáis Muchas veces Lo que cuando hablamos Lo que es tan difícil Que es arbitrar Que dos árbitros De internacionales De categoría Como pueden ser Soto y del Cerro La misma jugada Uno ha visto Que no es penalti Y el otro que sí Es decir Por eso muchas veces Digo yo Que hay jugadas Que no hay verdades absolutas Que si tú Las razonas bien Pues puedes tener razón Sí, pero por ese Por ese argumento No lo tiene que llamar No, no A ver Ese es otro tema Que no lo tiene que llamar Porque no es un error Claro, obvio Y manifiesto Yo a lo que voy es Que a ver si una vez En el mundo del fútbol Podemos entender Que la razón La pueden tener dos personas Sí, que no es blanco y negro Eso, eso ¿Te das cuenta Que a partir de las 10 de la noche Y tú ya hablas así Como más bajito? Sí, pone tono De la cuenta Sí, sí Ya habla Pone tono Se le está haciendo El día largo De cura De cura Me vengo de pegar A los niños Que van a dormir 34 de la primera parte Gana el Betis En la catedral Juan Uno, dos Tú tiéntalo un poquito Tiéntalo un poquito Porque tú No se corta Que hay que ir a la carga Él va a la carga A la hora que sea Mira, para los que viven a la carga Los que cargan y cargan Y luego descargan Para los que están siempre a la carga Llega la carga Que descarga La de la gama eléctrica Citroen Pro La carga que se recarga De forma cómoda y fácil Con hasta 330 kilómetros De autonomía Además, este mes Te puedes llevar Un Iberlingo Con punto de carga Incluido Punto de carga Elige tu compañero De descarga Gama eléctrica Citroen Pro Y ponte a la carga Con todo lo que quieras Al palo El capitán Santi Espectacular La jugada del Atleti Que remate A Muniain Ahora al palo derecho De la portería De Ruiz Silva Segundo balón Al palo Una larguera En esta ocasión Fue fulgurante La combinación De los Williams Dejando de cara Para Muniain El borde del área Estuvo a punto De conseguir el segundo Aprieta el Atleti Lo que eso tiene el Atleti También Benja Tú lo sabes bien Que aunque esté muy mal En un arreón Te mete uno De repente Casi llega al otro Yo es de los campos Más difíciles En los que he jugado La verdad Porque incluso El público Te anima Que pelota No, no Es la verdad Es uno de los campos Más complicados Es más difícil El día en el que Benjamín Zarandona Me dejó tirado Como inalámbrico Garzón de Bordío Hasta gente Llevamos 14 años En la rama Hasta gente Hasta gente Hasta gente verdaderamente Pero cuenta No Hasta gente verdaderamente Borde como Rafa El cortadito Me atendían Cuando salía con el micro Un día Estáis jugando Creo que estabais los dos En el campo igual Rafa y Aitor Sí Y está ganando El Atletico 1-0 Y de repente Una pelota suelta En el centro del campo A veintitantos metros Le mete un viaje Benjamín Y se la pone en la escuadra Imanol Creo que Imanol O Iñaki Lafuente No sé quién era Entonces Acaba el partido Me da paso Marquínez Y yo voy corriendo Salgo Que era malísimo Como director Si yo malo Como inalámbrico Era el peor Entonces salgo Por el verde Que nos dejaban salir Lo sabe Diego Y de repente Veo a Benjamín Y digo Benjamín tiene cara Buena persona Tío simpático Digo voy donde él Entonces me voy acercando Y veo que se me va acercando A mí al acabar el partido Con tensión Con buena cara En plan Me va a atender Me acerco y digo Oye Benjamín Y me dice Chaval luego más tarde Luego un poco más tarde Entonces me dejó Con el micrófono Yo llorando De ahí De la depresión Y nada Pues nada Venga tú tranquilo Todo lo tuyo Vaya trauma Y de casi Está aquí suelo Para comprárselo Me echaron de Me echaron de carrusel Y aquí estoy Dale Juan Mar estaba allí entonces Juan Mar sí Juan Mar sí estaba Juan Mar Pero sí ¿Dónde está Juan Mar? Sí pero a mí me tenían Con las gavarras Saluda Rafa Que no lo he dicho nada Saluda Rafa Saluda Rafa ¿Qué pasa ahí todos? Hostia Oye tengo cena Para luego Para el descanso Tienes cena para el descanso Vale 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 Bueno si la queréis ahora Os la doy ahora Venga pues dale Dale a la cena A ver ¿Qué cena has preparado? A ver Cuidado He aprovechado Que no he estado ahí Marquínez Pues he bajado un poquito El listón Para la gente Una cena Con un poquito menos de criterio No es que Santi No tenga criterio Ni los demás Pero bueno No es vasco Santi Entonces menos acostumbrar A la buena cocina Bueno yo directamente Lo digo A ver He aprovechado Para hacer Atención Os va a gustar Garbanzada Garbanzada seca Bien Garbanzada seca Pero bueno La receta es sencilla Coges un buen puñado De garbanzos Secos Juan cuidado Secos Sin remojar Ni cocer Ni nada Ni tocarlos Secos Entonces agarras Una escopeta De caza La cargas Con los garbanzos Vas al monte Y cazas dos jabalís Y al horno Al horno Al horno Los dos jabalís Por el nombre Garbanzada despista Pero en realidad Come Jabalí relleno de garbanzos Jabalí relleno de garbanzos Vale Claro Porque los perdidos Claro Claro Eso está muy bien Le funcionaría muy bien A Isma Ortubi El jabalí Que es buen cazador Dale Santi Ataca el Betis Ataca el Betis La tiene a Yoste Ojo el talento En banda izquierda Va buscando en horizontal Bascula hacia la derecha En cooperación de Sabalí Que ya ha obligado A Unai Simón En la jugada anterior También a despejar De cabeza una pelota A la espalda de los centrales Sufriendo Ahí el Atleti Toca ahora el conjunto De Pellegrini Con Roca Isco participando Quiere frenar las acometidas Del rival A través del manejo del balón La tiene Luis Felipe Para Guido Le van a encimar dos Le pueden robar la pelota No se pone nervioso No se altera Guido Toca de cara Otra vez para Luis Felipe Se mueve Apner a la izquierda Recibe La espera Isco La pide No tiene miedo Se queda con ella Un amago Qué barbaridad Isco Cómo ha aparecido de nuevo En el fútbol Yéndose de dos Tres rivales Con un giro de cintura Ha perdido la pelota Ahora Ruiz de Galarreta Que también está por cierto Ofreciendo unas prestaciones Muy interesantes En la vuelta aquí Al Atleti Jugador Con lesiones graves Pero con jerarquía Para mandar Y ser el director Del juego del equipo Diez años Hace que No volvía a jugar El samamés Desde que se marchó Con esas tres operaciones De ligamento Pero está dando efectivamente Muy muy buen rendimiento En este arranque de liga Maneja ahora por la izquierda Sale Paredes Aparece Imanol En la jugada La pide Nicolás Willian Nico En cortito De cara Para que juegue Ruiz A Galarreta La triangulación Una vez participando Munea y la vuelve a tener Nico Otra vez para Galarreta La tiene Y quiere pelota El espacio Con Imanol Y no cabía La esperaba Ruiz Val Que la envía fuera Finalmente Porque reaccionó Imanol Y va el Atleti Al tramo final De la primera mitad 39 casi 40 De la primera parte Con este 1-2 en el marcador Pero con mejores sensaciones Que en la primera media hora Sin duda Al corta Bueno Lo que está claro Es que al Betis Le está costando más Tener el balón Que es donde más Se puede sufrir El Atleti Está apareciendo Un poco más Iker Como hemos visto En el disparo de antes Y yo creo que ahora El Betis Después del esfuerzo Que ha hecho Sobre todo En presionar Y en contraatacar Ahora está intentando También guardar Un poco la ropa El resultado Es un resultado bueno Y sobre todo Que no se muevan Mucho de su sitio Marroca y Guido Ha llegado otra vez Iñaki William A zonas de peligro El centro ha despejado Y vuelve a la banda Toca con Leque La pared Parece Guido Ahí está Leque Va a intentar llegar A la línea de fondo Enciman dos futbolistas Buscando el argentino Evitar que salga Pues no sale Se ha tocado el banderín La pelota Y ahora a pelear Ahí por la tierra Se tira al suelo Ha entrado Ha entrado en la trampa Rápidamente Leque Claro Le ha empujado Y lo que no entiendo Es por qué Le pide explicaciones Al cuarto árbitro Si le ha empujado Al jugador del Betis No No hay duda De que ha sido falta La conquista de la bandera Del córner La tenía ya Guido Ha llegado Leque Guido se ha echado Un poquito para atrás Leque le pone las manos en alto Lo ha empujado Y falta a favor Del equipo de Pellegrini Hablando Valverde Ahí abajo Son correcciones continuas Sobre todo A Paredes Y a Vivian Los dos centrales Que son Por donde cree Que vienen los problemas Ahora mismo Del ataque del Betis Golpea Ruiz Silva Va a saltar Guirian Toca de cabeza Galarreta Le cae a Guido Es un despejo de entrada Para que llegue a Marroca Toca otra vez al argentino Que le viene de primera con Isco En la pared se equivoca Ahora a William Que le pedía Al espacio a Jose Aplaudo ahora a Pellegrini Porque la idea era buena Como se proyecta rápidamente La gente Benjamín De ataque del Betis Para poder Coger los espacios Que va dejando el atleti Cuando te presiona Se mueve todo el mundo Si, si Es automático Siempre hay espacio libre Isco pinza muy rápido A Jose lo tiene claro Ya se van conociendo Y bueno Es que arman el contragolpe Muy rápido Y lo que me está gustando Ahora el Betis Que está sabiendo sufrir Con el 1-2 Apara un poquito La reón del atleti Y ahora pues Están muy bien colocados Y lo que tiene que hacer Ahora mismo Lo que está haciendo Intentar tener Posesiones un poquito más largas Para calmar un poquito Esos arrones del atleti Golpea Vivian Cruzando hacia Emanuel Lateral izquierdo Controla ¿Va Yuri para cuándo? ¿Está ya? Si, si Yuri ha entrado por fin En convocatoria Recordemos que no juega Desde aquella patada Que le dio Carvajal Que le sacó del partido Último de liga Del año pasado Contra el Real Madrid Y hoy está en primera vez Por primera vez En esta convocatoria Esta temporada Ataca el atleti Por la izquierda Y Manol Se ofrece Nico Se va de Uno, de dos Se mete de tres en el área Sigue Nico Nada, nada, nada Competían Y se Y perdió el equilibrio Se puede haber hecho daño Lo mejor en la caída Pero la jugada Creo que no Tiene ninguna Acción pitable Que sería penalti Pero creo que no La verdad es que se duele Nico No será penalti Pero se duele Igual en la caída Al estirar la pierna La pierna izquierda Igual Ahí se ha podido hacer daño Sí, eso sí Es que genera Cada vez que encara Es muy bueno Es muy bueno Igual le pisan y todo Es que te genera algo No, no, lo ha pisado No, no, penalti Penalti, penalti Pues si lo ha pisado Lo va a llevar el bar Y tú, penalti Sí, lo ha pisado Lo ha pisado Lo ha pisado Es un pisotón que vamos Penalti Lo ha pisado Guido Y tú, ¿qué pasa? No lo parecía Y está pendiente El árbitro del bar Penalti Penalti Le mete un pisotón Le mete un pisotón Guido Es sin querer Es sin querer Mira Guido Mira Guido Ahí lo tiene Es un pisotón Como un piano Va a pitarlo Porque además del cerro Viene de las palmas Mallorca que estaba Que pitó penalti Que le hizo también Por un pisotón Que le dijo Ah, lo mandan al bar Pero ese es un penalti Es un penalti súper nítido Lo mandan al bar Y va El colegiado Sotogrado De nuevo A la pantallita A certificar Lo que le indica Sotogrado Larra Como especialista en penalti ¿Qué eres? Si el especialista mete el primero ¿Tiene que tirar el segundo? Yo sí Lo hacía No lo hice muchas veces Pero lo hice Lo que no hacía Es tirar el segundo Se había fallado el primero Eso te digo que no Seguro Cuando vas a tirar el segundo Y has metido el primero ¿Vas con alguna Con más duda O vas más convencido? Bueno Yo creo que Más convencido ¿No? Porque va reforzado Porque has metido el primero Y lo que también Tendría muy claro Es que no lo tiraría Al mismo sitio Aitor cambiaría O sea Aitor cambiaría Aitor lo cambiaría Y vamos a ver si lo tira Miquel Vesga O lo tira otro Que evidentemente Miquel Vesga No es un mega especialista Como Larra Zaval ¿Quién va Diego? Pues vamos a ver Pero va Vesga de nuevo Y amonestación Ha habido cartón amarilla Amarilla para Guido Sí, sí Sí, por la propia entrada Y el gesto Os digo que me llama la atención De Pellegrini Se lo ha hecho al árbitro Cuando salía de verlo En el bar En la pantallita Y al cuarto árbitro El gesto de que Lo ha pitado la grada El dedo Líndice hacia arriba Diciendo que le ha pitado la grada Claro Es que las imágenes se ven Lógicamente Por los dos marcadores monitores Como son pequeños Claro Son pequeños Los dos marcadores Por lo se ven Es un peláctico piano Y ahora que hacemos La izquierda o la derecha Donde le pegó Antes fue la izquierda Le está marcando Ruiz Silva Que la espera por ahí A su palo izquierdo Le va a pegar Vesga Le pega Vesga Le pega Vesga Toma ya Gol Al mismo sitio Y va centrado Gol, 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 gol Del Atleti en San Mamés Volvió a ir a la derecha Ruiz Silva Tomó menos riego Todavía en este caso Vesga Centrando El remate Para Empatar El encuentro Prácticamente Con el tiempo cumplido Empata El Atleti Formidable Primera parte De intensidad En la catedral Atleti 2 Betizó Qué emoción Qué golozo Para el Atleti Si tú también quieres formar parte De un gran equipo Descubre Occident Entra en SerevosOccident.com La seguridad de Vitoriano De Miquel Vesga Del medio centro Dos de dos Empata El Atleti Diego Inalámbrico Anda que se ha puesto Nervioso Vesga Absolutamente Nada Luego sí La presión Se la ha visto Que era soltado Después del gol Al celebrarlo Con sus compañeros El Atleti Que se va para adelante Se añaden Ocho minutos Nos vamos de momento Con este empate a dos A ver lo que pasa En esta recta final Cuatro goles Cuatro goles Dos bares Está bien Cuatro goles Cuatro minutos ya Y los dos minutos Que ha tardado en un bar Y los dos minutos Que ha tardado en otro Cuánto genera Rafa Tú Nicolás Bueno Es que Claro Evidentemente A pesar de que El Atleti No ha hecho Una super primera parte Pero yo que sí creo Que el estar más metido En el campo del Betis Y meter a jugadores En el área Y tener a Nicolás Suelto Pues te da opciones De levantar un partido A un equipo Que es uno de los equipos De los mejores de la liga Entonces Con estos chispazos Como decía yo antes Es un poco De lo que vive el Atleti De Nicolás De una carrera de Iñaki De un pase de Iker Bueno Pues con esas cosas Es como el Atleti Ya levanta el partido Entra en combustión El Atleti Y ya buscando el tercero Hay gol en Huelva Fran Gol Del decano Gol del recreativo De Huelva Tuve Tuva muchísima fe Sergio Díez Rebañando un balón Presionando al defensa Se equivocó Se la robó Estuvo Muy 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 listo Quitándole la pelota Prácticamente en línea de fondo Encontró a Antonio Domínguez Solo Y acertó a marcar El 2-0 Y ojo Que hay un jugador Del Intercity Tirado en el suelo Parece serio Todos los servicios médicos Tanto del recreativo de Huelva Como del Intercity Alrededor del futbolista Pero por el momento Casi al borde del descanso Vence el recreativo de Huelva 2-0 Al Intercity Y lo celebramos Con Plus Ultra Seguros Y las compañías Del grupo catalano Occidente Que se unirán en una sola entidad Bajo la marca Occident Conoce la historia En SelemosOccident.com Minutos del Atleti Santi Sí, sí Ha entrado en combustión Como decías Ha habido un remate de Gruceta No ha tomado portería Pero veníamos de otro ataque Del Atleti Le pide Pellegrini A sus futbolistas Que se hagan Se lo ha hecho A más roca Que se hagan con el control Del balón Porque si no El Atleti Se pone de ataque Con la gente rápida Que tiene De forma muy cómoda En los últimos minutos Ahí aparece Vivian Despeja el central La pedía a William José Ha tocado de cabeza Luis Felipe También en el salto Oveja el autor De los dos goles Del Atleti Recupera Ruiz de Galarreta Y a correr Y a correr Y el que corre Iñaki William Se mete en el área Sigue William Un recorto tomar Le puede pegar A las manos del portero Vuelan hacia arriba Cuando hay que correr La escudería William Sigue volando Ahora sigue Iñaki Qué llegada Qué buena escudería William Es verdad que Hay con mucho recurso En lugar de pegarla con la zurda La pega con la destra Pero claramente Larra ya ha mejorado el Atleti Al margen de los goles De las circunstancias De los penaltis y demás Sí, yo creo que El primer gol Les ha metido un poco En el partido El inicio no ha sido bueno El Betis ha estado mucho mejor Ha estado mejor en la presión Ha sido más vertical Les ha hecho daño Y bueno Iniciar el partido Perdiendo tan pronto Pues duele Y es un golpe Pero yo creo que Bueno Es un Atleti Más reconocible Un Atleti que Como dice Rafa A base de los hermanos Williams Por banda Pues va a pegar esos chispazos Y en cualquier momento Pues pueden hacer daño No olvidemos que Bueno Son dos goles Y dos palos ya Los que ha pegado el Atleti Ojo al centro de Imanol Le cae la pelota A Willy Aguiar un segundo rechazo Ecerico a Iñaki La tira Iñaki Muy escorrada a la derecha Una más Uno más Pida por dentro Córner Apareció en cobertura Mar Roca Creo que la jugada Ha sido anulada De inicio Por fuera de juego ¿No? Sí No se va a sacar Ese cuarto córner Porque efectivamente Había fuera de juego Pues fuera de juego Nuestra llegada del Atleti Que está desatado En los últimos minutos Desatado Y Manol es un chico Que tiene muy buen pie Para centrar Muy buen pie O sea que además No necesita llegar Ni a línea de fondo Te mete un centro Desde antes de llegar al área Como hemos visto esto Pues en esta ocasión Tuvo continuidad ese centro Pero pararon la jugada Por la posición antereglamentaria Falta falta ese Sí Pita falta El asistente Le pita falta A Guruceta Sí porque le suelta Le suelta así Le suelta un poco el brazo Y sienta al defensor El Atleti Santi lo está haciendo bien Lo estás contando perfectamente Pero que ha agradecido Su público Que poquito necesita Para venirse arriba Me vengo yo aquí contigo Rafael Corta Una temporada Hombre pues Mira Están bien los pisos De precios De precio El único problema Que tiene Bilbao Es que los pisos Son demasiado baratos Eso es el único problema Vienes a mi casa Santi Que yo sé Que te mueves Que te mueves Con buena gente Shanti No habrá que llamar El Shanti Shanti Habrá que llamar El Shanti Ahora el Shanti Habrá que llamar El Shanti No cae el Betis Aparece William José Un 2 para 1 Le pita en falta Había protegido el brasileño Llegó Tanto Los dos medios centros Y aparecía Beja Y Galarreta Para evitar que se girara El autor del primer gol Del Betis Un muy buen gol Y golazo Al que había metido Isco Que es el que va a sacar No Vamos Le ha puesto la línea La pelota Al árbitro Si se da cuenta Estas cosas que hacen los futbolistas Algunas veces son rarísimas Si te ha puesto la marca Con el Spray Si lo adelantas Te va a obligar A ponerla detrás Ya está puesta la pelota detrás La tiene Marroca con Isco Pelota flotante Ojo que hay un aclarado Masivo El rechazo en paredes Ha estado providencial Unaísimo Porque el remate Que venía de aquella posición Creo que era de Ayose Tomaba portería O al menos se metía En zona de riesgo Pero es que lo ha complicado Aún más El central del atleti Vaya manita de reflejo Que ha metido el portero A punto Ha sido buena Eso sí que son reflejos De un portero Pero bueno Bueno Está bastante al lado Que bien Ayose Arma De verdad Este chico Mucha clase Mucha clase Le suma mucho Hace muchísimas cosas buenas Es que te tira por la izquierda Por la derecha Se mueve Te hace paredes Es que es de verdad Es un fichajazo para el Betis De verdad Te suma muchísimo este futbolista La tiene Gala recta Cambio de orientación de los juegos El laboratorio Cambio de banda Bueno Héctor Cambio de banda Sí, sí Ahora se ha venido hacia acá Para meter la parte derecha Ahora Ayose No sé si es circunstancial Porque venimos de una jugada De laboratorio Y no ha dado tiempo A recomponer otra vez A organizar La figura La estructura del equipo Pero Ahora está Ayose En la parte derecha Se ha venido aquí Aitor Ruibá La tiene el Atleti Estamos en el 51 y medio Queda un minuto y medio todavía Mete por dentro Aparece Muniain Oja Muniain Buscando algún apoyo Tunelito Ahí no va a llegar Aparece Abner Para solucionar los problemas Ha quedado En el suelo En el suelo Aitor Ruibá La tiene el Echo Va el Echo Le va a pegar El despeje En primera instancia De Pechela La tiene Beja Beja con Galarreta Otra vez para Beja La tiene Beja jugando Con Muniain Sigue por allí Sigue Beja Beja en el túnel Va al área Ha tenido que aparecer Sigue la jugada Que sigue la jugada Que llega Iñaki Que le pega Gol 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 de Guruceta Era una jugada Con varios rechaces El último Se le queda Iñaki William Aparecía Beja Que había iniciado La jugada Pero Iñaki Mete la pelota En el corazón Del área Y acompañando Siguiendo la jugada Guruceta Marca el tercero En un desatado Atleti de Bilbao Que le da la vuelta Al marcador Tiempo prácticamente Cumplido 52 y medio Marcó el Atleti Marcó Guruceta Atleti 3 Betis 2 Esto sí que ha sido Un trabajo en equipo Como el de Plus Ultraseguros Y Catalana Occidente Que se unirán En la marca Occident Conoce la historia Y seremosoccident.com La pega fuerte A ver lo que pasa Iñaki Williams Y el cazagol Es siempre oportuno Gorka Guruceta Para hacer un gol más Y dar la vuelta A un partido Fantástico Inalámbrico Diego Por eso le mete Valverde Muchas veces Porque tiene gol Porque tiene esa llegada Guruceta hizo el año pasado Cinco goles Los hizo prácticamente Todos a principio de temporada Y esta arrancada También ya en la tercera Haciendo su primer gol Titular hoy Gol el 3-2 Guruceta tiene gol Guruceta lo ha demostrado Gana el Atleti Y San Mamés Se viene arriba Vaya tarde de fútbol Tarde noche de fútbol Aquí en Carrusco No Larra Como decíamos antes El Atleti ha entrado En absoluta combustión Sí, sí La verdad es que cuando Coge esta inercia A veces es imparable Y bueno Lo está siendo Está llegando Se ha desmelenado Y el equipo Pues ahora mismo Está Vamos Totalmente irreconocible A los primeros 15 minutos Y esto es lo que es el Atleti Y esto es lo que es el Amamés El Genel Jan Siempre Ahí está la imagen De los aficionados del Atleti Y Bufanda al aire Estamos con Rafa Y con Benja Pero va a acabar La primera parte Santi Sí, eso parece Aunque lo va a intentar Todavía más el Betis Ya lo intentaba el Atleti En la salida Pero esto está ya Bueno, tiene un gol más Tenemos un minuto más Bueno, yo vi Yo vi Y vosotros también Un 4-4 Se puso 0-3 el Betis Empató a 3 el Atleti Se puso 3-4 Estaba yo ese partido El Betis Y empató a 4 el Atleti Una tarde de Joaquín Asunsao y compañía Ese día estaba yo también en el campo Estaba yo también en el campo Y fue Fue brutal De los mejores partidos Que he visto yo en mi vida En un campo Pues tiene esa pinta Pues tiene una pinta Muy parecida Efectivamente Una pinta muy parecida A 5 goles en la primera parte Si doblamos en la segunda Tenemos marcador de baloncesto Y Guruceta lleva dos goles ya Sí, sí, sí Al César Roca y Al César Eso es, eso es Jugando el Atleti Sosteniendo la primera mitad Que se va a llevar ahora Esta ovación tremenda Cuando llega el descanso Lo ha pasado muy mal de inicio En los 10 primeros minutos Habían cascado dos goles Ha metido todo el corazón posible La velocidad y la eficacia Para meterse con Pelga Y con Guruceta Con 3-2 el marcador Hacía mucho tiempo Que el Atleti No se remontaba Un marcador como este También es cierto Que con Valverde Prácticamente todos los partidos Que acaba remontando Y poniéndose por delante Los acaba ganando Vamos a ver si en el día de hoy Lo es así O el Betis Reacciona esta segunda mitad El Betis que no sabe lo que le ha pasado En la segunda parte De los minutos jugados En esta primera Y el Atleti que se va buscando oxígeno Sin problemas Todos a vestuarios Marcaron William José e Isco En primera instancia el 0-2 Mira, vamos a tener la oportunidad De escuchar al Eque con Pablo Pinto Le escuchamos ¿La tela derecho o el Atleti? Se estáis regalando Sí, la verdad que Mira como ha acabado la primera parte Está hecho polvo el hombre Hemos empezado con una empanada descomunal Y bueno Ayudando de la gente Y yendo para arriba Pues hemos dado la vuelta al marcador Y ahora que a la segunda parte Para intentar contra el partido Ir a por el cuarto Vamos a descansar un poco Muchas gracias Bueno pues Pablo con Golbeco Lo ha dicho William e Isco primero Reaccionó en la Treti Villas Penaltis Ambos transformados por Miquel Vesga Y consumó de momento La remontada en un gran partido En la catedral El tanto de Gorka Guruceta Carrusel Deportivo Seguimos en la SER Carrusel Deportivo Dani Garrido La gama eléctrica Citroën Pro Se carga en la descarga O cuando acabas la carga La de cargar No la del punto de carga Que viene incluido Y cargado viene también Tu Citroën Iberlingo Con condiciones excepcionales financiando Vente a la carga hasta fin de mes Y te lo contamos Financiando con Estelantis Financial Services Condiciones en Citroën.es Aquí en Dazón Somos de los Reds y de los Blues De luchar en cada curva Y de la 33 Vive la Liga, la Premier League MotoGP, la Fórmula 1 Y todo el deporte que amas Desde 29,99 euros al mes Suscríbete en Dazón.com La radio se escucha Pero también se ve en nuestras redes sociales Búscanos como la SER Y síguenos en Twitter Instagram TikTok Twitch Facebook Y Youtube En modo surf En modo palas En modo siesta con ciclismo O en modo Practico un poco más Y me puedo dedicar profesionalmente a esto Sea como sea tu modo verano Carrusel deportivo y el larguero Continúan a tu lado Con Yago de Vega Álvaro Benito Y el mejor equipo de la radio deportiva Cadena SER La fuerza de la voz ¿Le sorprende la increíble reacción de esta noche, señor Hitchcock? No Mientras planificaba con la muerte en los talones Ya podía oír los gritos Y las carcajadas Es para muchos Una de las mejores películas de Alfred Hitchcock Con la muerte en los talones Contiene además Algunas de las escenas más famosas De la filmografía Del mago del suspense Es extraño ¿El qué? Aquel avión está fumigando cosechas Donde no las hay El ataque de la avioneta que sufre Cary Grant En el campo de maíz Es sin duda la mejor Siete minutos sin diálogos ni música Que consiguen un crescendo de emoción y suspense Pocas veces igualado Sin recurrir al típico montaje acelerado De planos cada vez más cortos Hoy en día esta escena se estudia en todas las escuelas de cine Como ejemplo de cómo utilizar el espacio y el tiempo en el cine ¿Sorprendida? Sí No hay modo de eliminarme, ¿verdad? Sucedió una noche El cine clásico en la SER Con Antonio Martínez Porque normal es solo el programa de tu lavadora Y lo hemos aprendido gracias Al feminismo, al antirracismo Al pensamiento postcolonial Y a los movimientos en defensa de los derechos LGTBI Que es lo que nos ocupa Las realidades menos contadas Con Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño Pues ya lo sabéis casi todo Sobre nosotros Cada dos semanas Las voces que necesitan más altavoz Una producción de SER Podcast Disponible en la aplicación y la web de Cadena SER Y en todas las plataformas El retrato de Dorian Gray Peter y Wendy El señor de las moscas Otra vuelta de tuerca Los pazos de Ulloa El camino En la madrugada del sábado al domingo a las 5 Una hora menos en Canarias Un libro, una hora Los grandes clásicos de la literatura En 60 minutos Un libro, una hora Con Antonio Martínez Asensio Y el podcast siempre disponible en tu móvil Cadena SER Bajo un puente En un ascensor Corriendo O durante una tormenta Con la app de la Cadena SER Nunca dejarás de estar conectado Y en la SER Les vamos a acompañar en esta noche fría Pase lo que pase App de la Cadena SER Adaptada a ti Este año Correos vuelve a ser el operador logístico oficial De la Vuelta Ciclista España Y volvemos a llevar El pódium La meta La sala de prensa El control de firmas El camión cocina O sea, menos las bicis Que las tienen que llevar ellos Claro Si no, no tendría gracia el deporte Todo lo demás Correos Este es un mensaje para todos los oyentes de radio Y es solo para decir gracias Gracias por dedicarnos 3 horas cada día Gracias por escucharnos en casa En el coche, en el trabajo En un móvil o donde sea En directo o en podcast Gracias por tu fidelidad Porque gracias a ti La radio sigue siendo un gran medio El más creíble En el que más confías Y el que mejor te informa y entretiene El medio del día a día De la actualidad al instante Y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Vario La asociación de radios comerciales Te da gracias a ti Si tenés euforia Si tenés emoción Si tenés ganas de darlo todo Vos lo que tenés es una afición enorme Tengas lo que tengas Lo tenemos Ahora con Love de Orange Toda la Liga Toda la Champions Y toda la Copa El fútbol lo cura todo Y para ti ¿Qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414 Orange Carlos Ponte crema que te vas a quemar No puedes bañarte todavía ¿Me oyes? Esta noche salimos, ¿no? Mañana no madrugamos, ¿ok? Vamos a la sombrita, anda Se vienen clásicos del verano para todos Y se viene Summer for All en Citroën Térmico o eléctrico Este verano estrena tu Citroën Con condiciones especiales y sin esperas Citroën Condiciones en Citroën.es Si tienes un negocio Benefíciate de las ventajas De serpublicidad.es Te ayudamos a tener presencia y relevancia Anunciándote en las emisoras Con mayor audiencia de tu zona Diseña tu campaña a medida Elige precio Público Y cuándo y dónde quieres que se escuche Serpublicidad.es Impulsamos tu negocio Carrusel Deportivo Dani Garrido Cinco minutos para que arranque La segunda parte de la Catedral Ganará Treti Club 3-2 Perdona el Betis Vamos a resumir la jornada informativa Javier Levana Buenas noches ¿Qué tal Dani? Buenas noches Actualizamos hasta ahora Una información que contábamos esta tarde La Policía Nacional ha detenido Una persona Por su presunta relación Con la muerte de una mujer Encontrada este domingo En el fondo de un pozo En Jerez de la Frontera Radio Jerez Pedro Alemán Si la Policía Nacional Ya ha confirmado la detención De una persona En relación a la muerte de una mujer Cuyo cuerpo aparecía Dentro de un pozo agrícola Muy profundo Situado en un cortijo En la zona norte Del término municipal de Jerez El cadáver de esta mujer Ha sido trasladado Al Instituto de Medicina Legal de Cádiz Donde es el Instituto de Medicina Legal de Cádiz Donde se le realizará la autorsia Que determinará Las causas de su muerte Las actuaciones policiales Han sido declaradas secretas Aunque sí se informó Que este domingo Se mantenía Un amplio dispositivo Para tratar De localizar el cadáver Poco más Se sabe de un caso En el que Han participado Especialistas De la unidad De subsuelo Policía científica Y unidad De medios aéreos Y cuyas investigaciones Han sido declaradas secretas Mientras Seguimos pendientes De las consecuencias Que la borrasca Betty está dejando En España La fuerte lluvia Y el viento Han provocado Numerosas incidencias En Tarragona Alicante Málaga Y sobre todo En Mallorca Y es que en Baleares Siguen aumentando Los vuelos desviados O cancelados Por el tiempo Ya superan Los 120 Mallorca Peter Chernocoyev Mallorca ha sido El aeropuerto más afectado En total En todo el archipelago Se han tenido que cancelar 90 operaciones De despegue Y aterrizaje Y 31 vuelos desviados Según los últimos datos De Aena En toda la jornada De este domingo El servicio de emergencias Del 112 De Baleares Ha contabilizado Más de 300 incidentes Gestionados Debido al temporal La mayoría de ellos Por caídas de árboles Destaca además Que en estos momentos Hay más de 5.500 viviendas Sin suministro eléctrico Y sobre todo En zonas rurales Mientras Los bomberos de Mallorca Aseguran que unas 180 incidencias Ya han sido resueltas De forma inmediata Y han pedido a la ciudadanía Que eviten los desplazamientos Y el Ministerio del Interior Está gestionando El desembarco En el puerto de Mauritania De 168 migrantes Que fueron rescatados En un cayuco Por una patrullera española Esta lleva varios días Frente a las costas mauritanas Con todas estas personas a bordo Esperando a que puedan desembarcarlas allí Desde la Asociación Profesional Justicia Para la Guardia Civil JUCIL Piden que se solucione esta situación Tenemos que criticar La gestión de frontes Que no vale para nada En absoluto En el control De la inmigración ilegal Ya que esos individuos Según el derecho marítimo internacional Han de ser devueltos Al puerto más cercano Que es Mauritania Las autoridades mauritanas Pues no se hacen cargo de ello En cualquier caso El gobierno español Ha reiterado las buenas relaciones Con Mauritania Y han afirmado Dani Que la situación a bordo del barco Pues tranquila Muy bien, gracias Javi ¿Y cómo estás con la cosa del Alcorcón y tal? El 0-2 Es que a Escocia no le puedo preguntar nada No sé si a ti Pues mira, yo el partido no lo pude ver ayer Sí, pero Y cuando me empezaron a escribir mis amigos Y me contaron el resultado Absoluta Bueno, esto es muy largo Sí, queda mucho Pero... La segunda es muy larga, eso se dice, ¿no? Sí, pero dos derrotas ya... Bueno, calma No, no, tranquilidad Tranquilidad Venga Javi, hasta ahora Venga Hasta luego En nada, Juan, arranca la segunda parte de la catedral En nada, arranca y hay que enviar un saludito A todas aquellas personas que se encuentran en este momento en la carretera Regresando a casa Eso es Y que... Calma, calma, calma Y que desearles que vuelvan con toda la tranquilidad Mucha calma Se acaban las vacaciones Que acaben bien, ¿eh? ¿Tres recuerdos del viaje? Pues mejor todavía Porque así lo tendrás presente durante un tiempo Pero lo más bonito es traerte un cupón del extra de Navidad de la Once El tuyo o el de regalar Que no lo has pillado todavía Pues por el camino Paras un ratito Y en cualquier punto de venta autorizado Ahí lo tienes ¿Por qué? Porque hay más de 970.000 cupones premiados del extra de Navidad de la Once Y entre ellos 80 premios 80 de 400.000 euros Que te pueden hacer arrancar el año de una forma maravillosa Así que no te vuelvas sin él Ya lo sabes Juegas responsablemente y solo si eres mayor de edad Y cada vez que lo hagas Recuerda que con la Once eso está bien jugado Estamos haciendo Rafa Alcorta Un Euskadi Últimamente aquí en Carrosel Deportivo Porque acabó de confesar Santiago Ortega Que se está enamorando de Bilbao y de la Catedral Esto es una verdad Y aquí Juan Ochoa se está enamorando Del puerto viejo de Alcorta Hombre No lo quieren colonizar Pero es que hay un problema ahí Rafa Que es que es una perlita nuestra Muy pequeñita ahí No sé si ¿Qué hacemos? ¿Abrimos un poco las puertas para que venga la gente? Sí, hay que abrir las puertas Hay que abrir las puertas Parecido Ay, madre Parecido Ay, Juan Qué rincón es más maravilloso Hay que hacer unión ahí ¿Qué tal han venido Larra a las fiestas de Bilbao? ¿Has liado algún día o algo o nada? Hombre, alguno A ver si había ambiente Hay que salir Siempre hay que salir A ver qué tal está todo ¿Nos hemos liado o nada? Bueno, no mucho Pero también un dita Pues hay que tocarla un rato ¿Y tú, Rafa, qué? Lo justo Un par de cenas ¿Ah, un par de cenitas? Sí, un par de cenas Con amigos y amigas Y no, no, no He bajado más a la tarde Al casco y tal A la tarde Ya a la noche Ya tengo una edad Sí, a partir de los 40 Hay que cuidarse, Diego Digo, que Rafa Corta salió El día de los 45 grados A ver qué se cocía Por Bilbao Sí, y ocurrió Y se coció Y al final Al final se coció Mira, otro Atletic sale Que no creo que se moleste Porque lo diga Chismo más mano Hoy ha perdido el Valencia Uno, dos ante dos Asuna Y había un cabreo Por lo menos en uno De los dos protagonistas Tú dirás Sí, el cabreo mío Por no poder subir Al Astenagusia Bueno, ya subirás Ya subirás Ya subirás Sí, sí Y el cabreo también Que había en el Valencia Hemos dicho Que la segunda jugada Iba a traer cola Esa falta Esa protesta De José Luis Gallá Ya ha seguido la jugada Y fíjate El entrenador se ha fijado En lo que ha pasado Cuando ha seguido la jugada Es decir Autocrítica hacia el equipo No le ha gustado a Baraja Mientras Hugo Duro Ha tirado por la calle En medio Y se quejaba del árbitro Me enfada esta situación Porque un partido En el que tú Se ha puesto tan difícil Que no puedes ganar Porque realmente Nos ha costado Encontrar el empate Y demás La última acción Pasan cosas Que no tenemos Consentir Y sí queremos sumar puntos Segundo gol Si hablo No juego más En un mes Así que No voy a hablar Sí, bueno Cosas Cosas Que Colaje que Que hay que vivir No pasa nada A por el Alavés El sábado que viene Pues nada Se ha mordido la lengua Y Hugo Duro Y bueno Es una acción Insisto que son acciones Independientes Sea falta o no Pero yo creo que el Valencia Posteriormente se ha desconcentrado La jugada Pero bueno Es mi opinión Yo no entiendo A los jugadores este miedo A la hora de hablar Tú lo que no puedes hacer Lo ha visto Y no lo quiere pitar Pero tú puedes decir Perfectamente Es falta Es falta clara Y se la ha comido el árbitro Y de esa falta clara Viene un córner Y nos mete en gol Pero tú puedes hablar Perfectamente Es decir Y puedes decir Y el árbitro Como sabemos que es muy malo Si tú lo puedes Todo eso lo puedes decir Y tú pero en ese momento Igual no estás No tienes la tranquilidad Que tienes tú ahora Para decirlo Ya pero te quiero decir Que por norma Que por norma Que parece ser Que los jugadores No pueden decir nada Contra el árbitro Que sí puedes decirlo Lo que no puedes decir Es que el árbitro Ve una cosa Y no la quiere pitar O que el árbitro Dice No es que ha venido Eso le pasó a Gaya Después de un valencioso asuna Es que ha venido A esto Eso no Bueno pues dicho Queda un abrazo Chimo Hasta ahora Un abrazo Chimo Deja mete por dentro Le va a caer Haga la reta Bastante Tanto que ha perdido el balón Y vamos a ver Como entra la segunda parte Benjamín Porque aquí El Atleti no parece Que vaya a frenar No no El Atleti ha visto A un Betis muy débil En la final de la primera parte Con esos tres goles Yo creo que ha ganado Bastante en confianza Y el Betis Es que tiene que intentar Por lo menos Intentar jugar su fútbol Y tener un poquito el balón Apaciguar Apaciguar un poquito A través del balón Y yo creo que Isco también es fundamental Para que puede parar un poquito Y el Betis Yo creo que estén Bastante mejor Ahí está el desplazamiento Cruzado de Guido Precisamente para Apner Nos atrevió Leque Es que no es fácil Santi No es fácil De un 0-2 Con un inicio Y que te hagan tres goles En el descanso Uff Tela, eh Se va Willian Le agarra Apner Que va a ver la cartulina amarilla La había quebrado Girando por dentro Y saliendo por fuera Y ve el brasileño Cartulina amarilla Porque quería evitar Complicaciones mayores Pues es la segunda Que ve el conjunto Del Betis Está a Apner A Apner Vinicius El lateral brasileño A primera Fue amarilla, ¿no? Sí, amonestación clara Es un ataque prometedor Ya va Y luego lo que decíais Que no tiene que ser fácil Tampoco para un jugador Que te empate En vía barra Las dos veces No sé Tienes que quedarte Como diciendo Joder Sí, algo no he hecho bien, ¿no? Tal cual En el centro De Willian Cuidado Y aquí Uy, el portero Ha hecho una cosa Extrañísima Si lo ha dejado pasar En acción de virguería Se ha complicado la vida Sobremanera Porque ha podido meter la pata Pero si no Ha medido tan mal Que no lo ha dado Con los puños al balón Rarísimo Yo creo que Si es una chulería Se ha pasado No, yo creo que ha fallado Bueno, es que Prefiero pensar Que ha fallado A la chulería Santi Parece ser que la toca ¿Por cómo protesta El jugador del Atleti? A ver Igual sí, ¿eh? A ver Si igual la toca Igual toca un poquito Intenta coger ahí Pero ha medido mal Ha medido Iñaki Que Es una cantada Como vamos De la guitarra La guitarra De la Masia Curro Estaba ahí De guitarra Ha hecho un guitarra ahí Dale, Santi Jugando el Betis Con Marroca Isco Desaparecido hace muchos minutos Isco Marroca También Guido Prácticamente más en labores destructivas No pudiendo colaborar En la creación de su equipo Y Ayose Que ha participado de forma espectacular En el comienzo del partido del Betis Y se ha ido diluyendo Ante el empuje del Atleti Que está 3-2 En el inicio de la segunda mitad La tiene Luis Felipe En horizontal para Pechela Ahí está el argentino Tira hacia adelante Buscando la espalda Otra vez de Los laterales Para la subida de Aitor Ruibal Recupera Sabalí Tiene que ayudar William El pequeño Nico Recupera Y aplaude a la gente Porque rápidamente el Atleti En dos toques Se quiere poner otra vez En campo rival ¿Lo consigue? Sí, ahí está Guruceta El autor del tercero Golazo participando en él Iñaki William Con ese centro A ver qué es lo que pasaba Que era medio chute también Y entró como un cohete El delantero Para llevar La locura La grada Antes de llegar al descanso Ha llegado para Noi Simón Vamos a ver quién es el primero Que mueve ficha Pero los dos entradores Han puesto a calentar Allá a sus jugadores Paul Borja, Iglesias y Rodri Por parte de Pellegrini Martón, Berenguer Y Unai Gómez Por parte de Valverde Como me ha sorprendido Al corta, Rafa Vivian Qué jugador que le ves ahí Que parece que no hace nada Y es que hace todo perfecto Es impresionante Comete pocos errores Sí, sí, muy poco Y luego es un jugador Que vive concentrado Pero vive concentrado Hasta cuando está desayunando Tomando un café Que le tienes que decir A ver, Vivi Estate tranquilo Que no pasa nada No hay delantero alrededor, ¿no? No, no, no Es una barbaridad Y es un chico espléndido En todos los sentidos Y yo creo que además Ha mejorado en dos o tres temporadas De una manera brutal Porque él es así Porque él escucha Y le gusta aprender Y él sabe Lo que no tiene que hacer Y eso es muy difícil Aguantando ahí Aitor Ruibal La presión del central Para Aredes Ha cometido clara falta Había fallado en la primera Incorporación Ahí a defender Imanolo Y tuvo que salir Muy lejos, por cierto Estamos en campo del Betis todavía El central no quería complicaciones Con Aitor Ruibal Que una vez que se da la vuelta Si va al espacio Te va a dar guerra seguro La tiene Marroca Quiere participar Como le ha pedido Pellegrini Más en la construcción del juego Estamos en el minuto 6 De la segunda mitad 3-2 gana el Atleti Luis Felipe para Guido Guido jugando con Isco Las paredes de apoyo corto Para que Guido quiera habilitar Por delante otra vez Otra vez buscaban Aitor Ruibal Leyó bien Unai Simón Y ahora sí está Unai Simón más atento Se lo ha reclamado también Ernesto Valverde En un par de jugadas De salida de ataque De Betis en la primera parte Aquí en el guardameta Del Atleti Va a elegir Golpear el largo Le marca su defensa Que todo el mundo arriba Gol en Carusel Hay gol en Huelva Fran Gol Del recreativo de Huelva Recibió Antonio Domínguez En el círculo central Se deshizo de dos contrarios Filtró el pase por dentro Para calle Quintana De onubense a onubense De canterano a canterano Y el de Isla Cristina La cruzante Gaisca Minuto 53 de partido El recreativo de Huelva Se estrena Por el momento Con un 3-0 Ante el Intercity Y celebramos el estreno Con Plus Ultraseguros Y las compañías Del grupo Catalano Occidente Que se unirán En una sola entidad Bajo la marca Occident Descubre la historia En seremosoccident.com Mientras Como son los primeros minutos De la segunda parte En Butarque Paco Pues dominados completamente Dani Por el club deportivo Levanes Que acaba de tener Una nueva ocasión En las botas De Diego Arcia Con un gran remate Con la derecha Eso sí El Albacete Ha hecho dos cambios Buscando la reacción Se han retirado Claude Y Carlos Isaac Han entrado Agus Medina Y Rose Estamos en el 8 Segunda parte Leganés 1 Gol de Dani Raba Albacete 0 Bilbao Tocando de cabeza Apne para despejar El saque largo De Unai Simón Aparece Galarreta en la jugada Se llevan golpes En la espalda No esperaba que Le encimaran Ahí va a tener Que cometer falta Al Atleti Porque va a jugar No, recupera En la presión Con dos futbolistas Que son tres ahora Galarreta y despeja Y la pelota para En esa posición En el despeje De la línea defensiva De la Atleti Bilbao Va a recuperar La posición otra vez Llegando Y Manolo a la batalla Porque es que la tiene La tiene que tener a Paredes El que iba ahora Con Ruibal Que sigue buscando La espalda de los rivales Va a sacar el Betis Evanda Llega para Guido Rodríguez En horizontal Aparece Marroca Vuelve a apoyarse En el argentino Le da salida a la izquierda Va a iniciar el Betis Por aquella zona La pide Abner Más a la izquierda todavía Y más adelantado Tiene a Isco Larcón Recibe Isco Mete por dentro Ha tocado El lecu y balón En la banda Para el conjunto Verde y blanco Como está amonestado Guido Ha sacado a calentar Benjamín a Paul También a Coco Para cualquier contingencia Porque esto se puede poner Evidentemente más complicado Si tiene que sacar a Guido Sí Y aparte Un partido de mucho ida y vuelta Y bueno Guido es un jugador Al final Que claro Que tiene Muchísimo cuidado Por la entrada Que puede hacer Para dejar al equipo Con 10 ¿Qué tal está William Carvallo? Por cierto Ya le quedará poco ¿No? Para después del parón Para después del parón Con calma Con calma A este igual no lo venden ¿No? A este ya no lo venden Estaba prácticamente Cerrada su salida Era de los primeros Que tenían un acuerdo Con el El fútbol Árabe Y algo ocurrió Bueno Fue el problema Que tuvo el equipo De Cristiano Con una sanción Por algo de impago Puede ser ¿No? Ahí se frenó El acuerdo con William Y firmaron cuatro futbolistas Y lo dejaron Y lo dejaron Vamos que El Betis Tiene a toda la plantilla Disponible Para un posible traspaso Salvo dos o tres jugadores ¿No? Lo que haga falta Lo que haga falta De los de la pasta A los que hagan falta Menos Rafa Gordillo Que se queda siempre en casa ¿Cuándo cierra el mercado Este finalmente? ¿El 7 o el 24? ¿Cuándo es? Nos dijo ayer Filipo Que aunque En Occidente En Europa Creemos que el día 20 Ellos lo van a cerrar El día 7 de septiembre Pero Nos dijo ayer Filipo Que estuvo una semana En Arabia Que ya anuncian Que en esa semana Hablando mal y pronto Van a intentar Reventar el mercado Sí Casi dan y da igual Van a ir a un 2x1 Claro Si es el 7 Todo el trabajo De los 20 días Lo van a hacer en 7 En vez de 20 Ya está Lo que tienen firmado Con la FIFA Es hasta el 20 O sea Oficialmente ellos Podrían fichar Hasta el día 20 Pero claro Es lo que decíamos Que esta vez A muchos presidentes De clubes en Europa Les va a venir Con perdón cojonudo Lo que está pasando En Arabia ¿Para qué? Pues para soltar lastre Cuadras números y tal Ahora Dentro de dos o tres temporadas Veremos como Como lo ven los presidentes Claro Porque ahora Que si un jugadorcito Que vale 7 millones Me pagan 15 Lo coloco Que si este que vale tal Le digo que no sé qué Pero Rafa Claro Es que cuidado Pero que luego No te da tiempo A reaccionar No nada Cero 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 Es que el problema El problema para los equipos No es que cuadres Si tú tienes que cuadrar Tema económico Cuadras Pero No tienes tiempo Si te quedas con el culo al aire Para fachar a otro jugador Claro Ese es el mayor problema Que se van a encontrar Y lo que puede firmar Que tiene que ser Si se queda algún equipo ya Con español Sin posibilidad de firmar Lo que te dejan Es que libre y sin equipo ¿No? El que sea Yo creo que Yo creo que con el tiempo Si esto sigue así Europa Las ligas Articularán algún tipo de mecanismo De reacción Pero en cualquier caso Será para fastidiar a otro club Y beneficiará también A los potentes en Europa Es decir Si abren esa espita Que el otro día me decían Que es una posibilidad Pues el grande Querrá comer del chico Para reaccionar A que los árabes Le quiten un jugador Entonces yo creo que Todavía será peor Aquí es otro debate Pero aquí el problema En España Lo tenemos también Con las cláusulas De restricción Que luego es verdad Que son los clubes Los que las firman Pero es lo que nos diferencia En muchos casos De las otras ligas Que claro Tú Pongo un ejemplo Ahora Isco Por ejemplo Tiene una cláusula Con el Betis Por lo que se ha firmado 10 millones Viene un club de Arabia Saudí Te lo ficha el día 5 de septiembre Y te quedas con el culo del aire Ahí Rafa tiene experiencia Porque por las circunstancias No, por las circunstancias Del Atleti Que es muy 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 diferente Claro Rafa firmó algún contrato Sin cláusulas ya De restricción en el Atleti De más de Pues de amor por el club Y de creer en otra cosa ¿No Rafa? Sí Es que no hay No hay otra explicación Quiero decir No hay otra manera De hacer las cosas O por lo menos aquí No tal cual Es que no queda otra Yuri Yuri Muniain Entre ellos Uné Simón Son jugadores de la Atleti Que no tienen cláusulas Y dicho lo cual Hoy de los 11 Quita Sabesga 10 de la cantera Sí, sí Está claro Doble cambio en el Betis Doble cambio en el Betis Va a quitar un poquito Esto Pellegrini Se va a meter Dentro del campo Miranda Entra también Rodri Y se han marchado Abner Y Aitor Ruival Y Aitor Ruival Efectivamente Son Ya me lo decía Santi Que Rodri va a ser El primero en entrar Al tren o poco En el descanso Participa mucho Lo suele utilizar Los minutos que reparte Con Aitor Ruival Y su chico Que se pega Se cose el balón al pie Y hace jugar al resto Aportará Es muy bueno Y después Yo creo Que Abner Benja en el Betis No ha demostrado Más que Miranda De momento Date cuenta Que Miranda También viene un poquito Con el descanso Que ha venido De su 21 De su 21 También Bueno yo creo que está En este proceso De ir cogiendo más o menos ritmo Creo que al final Para mí va a ser título A Miranda Hace muchísimo más Y está mucho mejor Y a Abner Pues yo le veo Bueno pues Un lateral izquierdo Para mí Ahora mismo Pues un poquito Por debajo De la expectativa Claro es que Se va Alex Moreno Y es que deja un hueco Que claro Es que es muy bueno Entonces claro Dejar un hueco ahí Es que cualquiera que venga Tener el nivel de Alex Moreno Es muy difícil Es muy complicado Pero bueno Abner Pues un chico muy joven Creo que le falta Sobre todo defensivamente Fuerte Que en los choques Veo que es que no No ganan los choques Luego técnicamente va muy bien Está bien dotado Sube arriba y demás Pero creo que Que Abner Pues es un jugador Pues que le falta todavía un poquito Le daremos tiempo No hay problema Amarilla Amarilla Para Imanol Ha visto que llegaba tarde Se comía O quizás paredes ¿No? Paredes Yo creo que sí Paredes Ah paredes Paredes Pero bueno Tú si quieres A Imanol También la hemos estado No, no, no Sacamos las dos Y ya está Fuera de zona Se come el balón El bote Y no le queda otro remedio Tiene que hacer la falta Le agarra Y bueno Ya ha superado Es una falta de Hitor Que tiene que hacer La proteja a la espalda Es claro Si ha calculado mal Y se la ha comido Y ha funcionado Y la tenía que hacer Tal cual Tal cual Oiga Ruiz Silva Salida por la izquierda Con Luis Felipe Compromete un poquito Al brasileño Y tiene que escorarse Tendrá que apoyarse otra vez En el portero Aunque eligen corto con Miranda Se apoya con más rosca Quiere salir el Betis Cambiendo la orientación del juego Minutos de De mucha más calma Del Atleti Y el Betis Intentando meterse en el partido Pelota por dentro La lectura La lectura Ahora de Paredes Perfectamente enviando fuera Al movimiento de Sabali Pero está partido un poco indefinido En estos instantes En el 14 y medio Que va la Atleti por delante Ha bajado el empuje de la Atleti Y claro Ese ritmo permanentemente Es un poco difícil Está más parado Está más parado La tiene Isco Está más paradito Si está todo más paradito No hay fuera de juego De Isco La pelota que le ha metido Marroco Ahora era excelente Recupera la Atleti Que funciona Y está vivo Cuando va a este ritmo La tiene por delante otra vez Llega Guruceta Juega para Nicolas Williams Ahí la recibe Va a ir a bordar al lateral Regate que le pega Aguido Ahí está el pase Corner Va con todo En el uno contra uno Qué alegría Para un entrenador Tener este tipo de futbolistas Que la piden Y no dudan en encarar E ir a por el rival Ha dejado en el camino Aguido en centro Va a corner Este sí es el cuarto El primero de la segunda mitad Es que el primer El primer regate Le sale siempre O en un 90% De las oportunidades Es Es una perla increíble De esquina para la Atleti Va a sacar en esa posición Muniego Que está Nico Williams Esperando cerquita también Para o distraer O recibir en corto Aunque Rodri Bueno tiene tres Es un tres para uno Está Nico aquí También la está esperando Galarreta Tocan por dentro Pelota por detrás El laboratorio que sale Horrible Mano Mano Será mano Y debería ser amarilla Correcto De Galarreta Que es rol masivo En la jugada Y lo que era una jugada de ataque Se convierte en una amarilla Sí Para el joven jugador De la Atleti A pesar de esos cuantos años Ya que lleva en primera división Esa de oculta también De que han metido la mano Mano clara Por cortar Pero Es amarilla por cortar Voluntariamente la contra Sí Un ataque más prometedor Si te fijas Es un córner Que está todo el mundo volcado Y si no llega a hacer esa mano El Betis marcha para arriba Igual sale de largo Amarilla que se da por buena Otro gol En Huelva Afrán Gol Del Intercity Jugada Borrán La izquierda El centro Que ha encontrado La cabeza Densue Y Bató A Rubén Gálvez A cortas distancias En el minuto 63 Recreativo De Huelva 3 Intercity 1 Esto sí que ha sido Un trabajo en equipo Como el de Plus Ultraseguros Y Catalan Occidente Que se unirán En la marca Occident Conoce la historia En seremosoccident.com Sandy Jugando la pelota El Betis Está creciendo Por lo menos La impresión que da aquí En directo Es que No está sufriendo tanto Y a través del balón Va creciendo poco a poco En el partido Sin incomodar mucho Pero no está El Atleti Como estaba En el tramo final De la primera mitad Debe ser Rafa Igual plan de partido De Ernesto Porque veo que el equipo Desciende un poco El bloque de la presión No sé si está respirando O qué está haciendo Es que Dani Ha hecho lo más difícil Que era levantar Un 0-2 Y ahora que tiene que arriesgar Es el Betis Y evidentemente Uy la pared que estaba buscando Perdona la pared Que iban a hacer Williams Y la pelota Por ejemplo para Gruset Ahora de dejar solo al delantero De dejar solo al delantero Han cortado milagrosamente El Betis Hola va Rafa No no Es que esto es lo que está esperando El Atleti Un error en el Betis Para el poder De cerrar Casi el partido Pero si es cierto Que hombre Cuanto más Actúe con el balón Isco por ejemplo Es pero para el Atleti Pero el Atleti Ahora está replegando Un poquito más No está arriesgando Tanto el campo contrario Y prácticamente no ha tenido Una ocasión clara El Betis Va a jugar ahí El Atleti Está cambiando la gente A los calentamientos El juego del Atleti Ahora van a otros tres Aunque yo creo que ahora sí El Atleti va a hacer cambios Vamos a ver si no sé Quizás una y Gómez Pueda tener su oportunidad No sé Vamos a ver Decide Valverde ¿Qué me habéis dicho? Que estaban calentando tres Y han salido otros tres Sí, pero ya se han retirado Los tres que estaban calentando Esto es porque en España Y en Europa lo dejan hacer Pero en España todavía Solo dejan calentar a tres Cuando ahora hay cinco cambios Pues deja calentar a cinco Tal cual, ni más ni menos Lo seguiremos repitiendo Pero es que eso es Efectivamente es una chorrada Que no se aplique Juega el Atleti Jugando Y Manol con paredes Al hombre de cierre Y este se apoya en el portero Que es Unai Simón Y va a llegar ese cambio Precisamente también Ganan el Betis Toca de cabeza Dejando de cara Pero regala para Marroca Viene Beja para cortar Marroca en el suelo Nada juega Estaban compitiendo por la pelota La recupera el Atleti La tiene por dentro La mete no la mete Se iba jugando Con Iñaki Ojo al centro Al centro por detrás Para que remate Guruceta Estaba arrastrando Nico A todos los centrales Hacia el primer palo Y la pelota de Iñaki Buscó a Guruceta Se la vino tan de frente Estaba un poco lejos Para precisar la dirección Pero estaba solo Guruceta Tiene en el área La facilidad De tener ese instinto De que él sabe Donde colocarse Y es un jugador Que casi todos los goles Son a primer toque Dentro del área Y es el jugador Que mejor entiende Y el que mejor se mueve Cuando hay un centro lateral Sin duda Sin duda Se preparan dos cambios En la Atleti 11 de la noche 10 en Canarias La ronda Juan en Carrusel Está muy bien Traer figuritas de recuerdo De tus vacaciones ¿Verdad? Tener ahí siempre Ese objeto Que te recuerda Lo bien que lo has pasado Pero mucho mejor Está también Acompañarlo con un cupón De la extra de Navidad De la once Que te puede hacer ganar Un premiazo A ti Y a quien se lo regales Extra de Navidad De la once Ya está a la venta Me parece que es triple cambio Santi Sí, sí Y Diego vaya Tres cambios en el Atleti Aunque llega el primero En el Betis Diego Entra Paul Que estaba ahí Esperando su oportunidad Se marcha Guido Rodríguez Y en van los tres También del Atleti Que no son otros Que los dos jugadores Que van a entrar Berenguer Yuri que vuelve Y Unai Gómez Vamos a ver Quienes son los cambios Porque de momento Hay lío con la tablilla 20 minutos casi De la segunda parte En San Mamés Gana el Atleti 3-2 al Betis Ordenamos ya cambios Recordamos en primera Valencia 1 Osasuna 2 Villarreal 3 Barcelona 4 Es en primera En segunda Definitivo Racing de Ferrol 2 Sporting 0 Miranda 0 Español 1 Morbieta 3 Andorra 0 Butarque Paco Penalti a favor del Leganés La caída de Diego García Dentro del área Después de un derribo De Ross Y el segundo penalti A favor del Leganés Que espera el ok del VAR Pero el equipo de Butarque Va a tener la oportunidad De poner el 2-0 En el marcador La gente se pone en pie En mi lado Para dar la bienvenida La re bienvenida Yuri Bercice Diego Ahí está Entrando en su lateral En el izquierdo Se marcha Leque También Se marcha El chaval Ruiz De Galarreta En fin Ahí están los cambios De la treta Y falta el tercero Semar Semuniaen Entra Unai Gómez Primera federación Huelva Fran El gol de Ensu En el 63 Parece que no ha terminado De hacerle demasiado efecto Al recreativo de Huelva Que sigue buscando La portería rival Minuto 68 De partido Recreativo de Huelva 3 Intercity 1 Internacional Bruno Acabó la jornada en Italia Ha ganado el campeón Ha ganado el Nápoles Nápoles 2 Sassuolo 0 Y derrota De la Lazio en casa Lazio 0 Lleno a 1 ¿Qué más Rodrí? Más resultados En primera federación En el grupo 1 Finalizados Lugo 2 Teruel 1 Real Sociedad B 1 Tarazona 0 Real Unión 2 Sabadell 1 En juego Fuenlabrada 0 Cultural Leonesa 1 minuto 73 Mismo minuto Que el Ponferradina 2 Celta de Vigo B 1 Sociedad Deportivo Logroñés 1 Barça B 0 En el grupo 2 Finalizados Alcoyanos 3 Atlético Sanluqueño 1 Atlético Valerares 1 Algeciras 1 Real Madrid Castilla 2 Melilla 2 San Fernando 0 Ceuta 1 Y en juego Córdoba 2 Ibiza 2 En el 65 Y Granada B 1 Real Murcia 0 En el minuto 72 Muy bien Hasta aquí la ronda Juan Pues bueno hombre Ha perdido San Fernando ¿Cómo hacerle? Bueno, bueno A mis paisanos Ya se ganará Ya se ganará Esto es muy largo La liga es muy larga Y falta muy poquito Para la próxima fiesta Que es Navidad Y a lo mejor en Navidad Tienes un sorpresón Con ese cupón Que te has comprado En tu lugar de vacaciones El extra de Navidad De la once Porque hay 80 premios De 400.000 euros Repartidos por todas partes Así que no lo dejes pasar Vuelve con él Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Y cada vez que lo hagas Recuerda que con la once Eso está bien jugado A ver al penalti En Butargue Paco Que disparo Que golazo Para el Leganés Y si tú también quieres Formar parte de un gran equipo Descubre Occident Entra en seremosoccident.com Bilbao Hay ojo a la pelota del Atleti Hay despeje de la línea defensiva Del Betis Reclamado fuera de juego Era un centro magnífico Vuelve a atacar ahora con Yuri En la pelota del Atleti En esa zona Tiene que meter el cuerpo Unai También ahora Ayudando Vivian Incomodando a Rodri Quiere meter un poquito de nervio Vamos a confirmar los cambios Sí, sí Porque he metido la pata hasta el fondo Vamos Que me he cargado yo a Leque Y no Leque sigue jugando Así que Imanol por Yuri Muniain por Unai Gómez Y se ha ido del campo también Guruceta Entrado Berenguer Como decíamos Pasa arriba de punta En este caso Iñaki Williams Exactamente Aunque para competirle Ahí los saltos Uy, vaya porrazo Que se ha llevado ahora Paul Lleva la pelota La conduce Berenguer Se queda con ella Ahí está en el balón Por dentro de la cooperación De Yuri Ha recuperado otra vez En la atleti En la segunda jugada Llega para Ruiz Llega a la reta La tiene jugando con Yuri Yuri en esa posición Va a retrasar Mete por dentro Dos que para Berenguer Ahí se va a meter Fuera del juego lateral Protege y hace falta No se deja caer La pelota está viva Recupera el 20 Ese balón ha salido No sé de quién Pero ha salido Para el favor del atleti No se podía seguir jugando Le dice Pellegrini A Rodri que insista Que insista Y estamos llegando al minuto 24 de la segunda parte Con este 3 a 2 en el marcador Atleti Rafa al final Fíjate que Falta jugadores importantes Como Geray Como Oscar de Marcos Como Sancet Pero tiene Ha hecho un fondo de armario Muy bonito Berenguer Que para mí Tiene calidad de sobra Para ser titular Yuri en la banda Obviamente Con Imanol Que lo ha hecho bien El chaval Unai Herrera todavía en el banquillo Hay gente Siempre hay gente Y siempre hay que subir A gente del Ilo Atleti Y Unai es un ejemplo de ello Un jugador Muy fuerte Zurdo Con mucho recorrido Que acaba de empezar Su andadura En el primer equipo Como así Seguirá subiendo Pues siempre Porque es De donde nos nutrimos Básicamente Del Ilo Atleti Y a los jugadores Hay que sacarlos arriba Y hay que ponerlos Los entrenadores Tienen que ser valientes Y Ernesto Y Ernesto Lo está haciendo Si dices Y Turral de la antena Lo que me has insinuado A mí ahora mismo Te cuelgan de un pino En Bilbao No, no O sea No lo puedes decir O sea No lo puedes decir Que lo diga Que lo diga No hombre Hay una teoría Hay que no sé Que pasa con los jugadores De Bermeo Porque Unai Núñez De Bermeo ¿No? Sí Unai Gómez Unai Gómez Perdón Unai Gómez Unai Gómez Que los jugadores De Bermeo No acaban De dar el salto En el primer equipo No sé No sé ¿Qué pasa ahí? Todo el mundo conoce Bermeo Pero para la gente que no lo sepa Es un lugar costero precioso De lo más bonito que hay en el mundo A mí me encantaba arbitrar allí en Bermeo Con gente Con gente con una personalidad Una gente con una personalidad fantástica Aprovecho para saludar a Ramón Basaldúa Que es gran amigo mío Es de Bermeo Pero es verdad que Existe esa leyenda Hitor De que De que en Bermeo sale mucho Pero que falta que llegue un jugador De 200 partidos de liga Pero claro Es que Es muy difícil Es muy difícil Sí Porque ha habido Ha habido jugadores de Bermeo Que han Que han debutado Que han llegado al primer equipo Y en la historia Seguro que habrá muchos Que han jugado mucho Digo la época reciente Me refiero Sí No pero bueno Hitor Ramos Tarantino Hace no mucho Ha habido jugadores de Bermeo Pero no han tenido Pues lo que tú dices 200 partidos en primera división No sé Mucho hablan del Del viento de la costa ¿No? Ahí, ahí, ahí La salitre Pero al final Yo creo que es igual De donde seas De Bermeo O de O de Dima O de Luis Prieto Y luego hay que jugar en Atleti Que no es fácil Por otro lado Aprovecho para enviar un abrazo A Hitor Ramos Que es un chaval fantástico Delantero que fue también De la 3 Y ha hecho buena carrera Y Tarantino también Que tenía muy buenas condiciones Juegador defensivo fuerte Pero al final Oye También han hecho su carrera ¿No? Es evidente 3-2 Santi Atacando el Betis De nuevo en Atleti Y está calentando Borja Iglesias ¿No? Sí Calenta Borja Iglesias Como salga Salma Messi No le aplaudan Me va a decepcionar No te preocupes Que le van a pegar Un aplauso enorme A Borja Iglesias Yo se lo digo Que ha sido Bilbao recibiendo Una acción Una opción Adelante Adelante Decías Dani va a ser uno de los dos cambios Pues le van a pegar un aplauso Te lo digo yo Te lo digo yo Y guardado Otro cambio muy recurrente Dicho lo cual Que no nos lo enchufe Eso Que se porte bien O sea que entra al campo Le pegamos un aplauso grande Y ya está Pues ahí va Ahí va el cambio Precisamente Borja va a ser el primero Entre entrar de los dos Y ahí está el aplauso De momento De San Mamés Cuando se da cuenta Efectivamente Ahora ya Que se retira del terreno de juego Marroca por él Y entra del terreno de juego Ahí está San Mamés aplaudiendo A Borja Iglesias San Mamés San Mamés siempre responde A quien se lo merece Y Borja se lo merece Y Borja se lo merece ¿Quién más? Se ha ido Marroca También Pues se han hecho Los cinco cambios en el Betis ¿No? Para que luego Para que luego digan Que el problema No está en la calle El problema Sí está en la calle Y la gente sabe lo que hay Y la gente sabe reconocer los gestos Enorme Borja Y me alegro de la respuesta De San Mamés Dale Sampi Ha despejado Bueno Y va a haber otro cambio más El cuarto del Atleti Sí Va a saltar al terreno de juego Villalibre No sé si está jugada Sí Ahora mismo pide ya El árbitro El cambio Y se marcha Nico Williams Que va a recibir también Esta grandísima votación Y bueno Aprovechando que ha entrado Borja Iglesias Y que se marcha Nico Williams Y hablando de la selección Borja Iglesias Debutó en la selección En el mismo día Que lo hizo también Nico Williams Algo que les une a los dos Un 24 de noviembre De hace un año Del año pasado Cuando debutaron los dos A las órdenes de Luis de la Fuente En aquel partido Internacional con España Enorme partido Enorme partido De Nico Williams Me parece que fue En la National League Que perdió España Pero 2-3 Creo recordar No me acuerdo contra quién Yo que te reciba Así San Mamés Es bordo ¿Cómo ha salido Villalibre? Sí, sí Muy querido también Es muy querido San Mamés Qué bárbaro Va a sacar el atleti de banda Va a recibir Villalibre Primera pelota que toca En este caso buscaba A Unai Gómez Va a despejar a defensa del Betis Toca de cabeza a Miranda Llega para Yuri Aguanta Yuri otra vez La pelota arriba de cabeza Saltan dos Saltan tres Otra vez Villalibre Le pitan falta Vaya lío que hay entre Luis Felipe Y Villalibre En el salto En la pelota dividida Saca el Betis Que evidentemente le están ya las prisas A punto de perder la Isco Es difícil que pierda una pelota a Isco De hecho no lo hace Y habilita a Pola Cocó Para que llegue con Sabal Y Sabal y con Rodri Rodri en esta posición de Interior Diestro buscando por dentro Las diagonales que está marcando Isco Físicamente cada vez más ajustado Uy, cómo ha salido Vesga de ahí Con Galarreta Los dos con calidad La piden por dentro Recibe Villalibre Deja de cara para Ruiz de Galarreta Este habilita a Leco A punto de tocar Y lo hace a Jose La deja salir Iñaki William Que Nico ya se marchó Y balón para el atleti Estamos todavía en la media hora 31 minutos de la segunda parte Marcador ajustado Frenética primera mitad Era difícil que se repitiera Porque fue de una intensidad máxima Pero el marcador sigue siendo incierto La tiene Tocando Villalibre Para Iñaki William Va a buscar la acción personal Compite con Miranda Aguanta Está en la ayuda Se ha resbalado Iñaki Uno Recupera lateral la posición Y de hecho la pelota la despeja Vuelve a aparecer Isco Se queda con ella La Ruiz de Galarreta Comete falta según el colegiado Balón para el Betis 31 minutos 3-2 en el marcador Gana el atleti La catedral El Liga lo tiene controlado Mutarque A punto de hacer el primero El Albacete Paco Una ocasión clarísima Dani Después de una gran jugada Trenzada por Fuster Y Julio Alonso En mal de izquierda El centro Para Scritch El nuevo fichaje Que acaba de salir Ha perdonado Porque la ocasión Ha sido clarísima Para el 2-1 Pero no se ha movido El marcador Estamos en el 33 de la segunda Sigue ganando El Lega Le gané 2 Albacete 0 La catedral Ha llegado el balón Para Unai Simón Buscaba la pelota Isco Por dentro Para Borja Iglesias Leyó el portero Ajustadita la jugada Pero se pudo quedar con ella Y balón de pesca Por delante para Berenguer Tiene que salir ahora Ruiz Silva Toca de cabeza Despeja En la carrera Y va también Sabali Será balón para la Treti En banda Llegando al 32 De la segunda parte Los dos entrenadores Diego ya de pie En el área técnica Hay nervios ya En los dos entrenadores también Y fíjate que Pellegrini El hombre tranquilo De los que más Que yo he visto en un banquillo Está pensando Qué hacer Si puede hacer algo Para mover fichas Ya dentro del terreno del juego Que cambios no le quedan Mientras que Valverde Brazos en jarra Ahora ya Corrige menos a sus jugadores Ha cometido faltas Por la Coco Sobre Unai Gómez Y será balón para la Treti A la altura del banquillo Justo enfrente Está colocado ahí El técnico Ernesto Valverde Desplazamiento para que toque de cabeza Y el despeje Arriba de nuevo Trae Espesela Balón en banda Perdido continuidad al juego Hay evidentemente más Interés por parte de la Treti Sin llegar a zonas de arriba Como sea necesario Sin arriesgar En la zona de atrás Aprieta ahora La grada Sacará Yuri Juega con Berenguer Recibe en esa posición Línea de fondo ¡Córner! A favor del equipo local En el flanco izquierdo Según ataca El conjunto Bilbaín Será Berenguer Quien lo ponga en movimiento Nuestra Muniáin El 7 del Atleti A lanzar desde la esquina El quinto córner para el Atleti Segundo de la segunda mitad Es en el 33 de la segunda parte Efectivamente golpeando Con pierna derecha Ahí va el lanzamiento Buscando segundo palo Viene el portero La mida El portugués Se queda con ella Ruiz Silva Y va a saltar Villalibre en esa posición Pero Ruiz Silva Había leído el lanzamiento De Berenguer Se queda con ella La pone en movimiento Juega con Miranda Carrusel deportivo 3-2 Le gana el Atleti Albetis Frenética Primera mitad Busca el empate Albetis Hacer más grande la victoria El Atleti de Bilbao Quedan minutos por delante Y maneja Isco Que parece que no Que se va a chupar el partido completo Estará de físico Poniéndose a tono Pero se va a chupar Otro partido completo Isco Falta que comete ahora Y además Cartulina Amarilla Porque ha llegado Vesca Y le ha metido la mano En la cara En el cuello A Jose Cartulina Amarilla En la pared La vamos a ver también enseguida Atención Lesión Que ocurre en votar Dani Jiménez El portero del Leganés Que se ha lesionado Al golpear un balón En un saque de puerta Y se va a tener Que retirar Han pedido El cambio para el guardameta Así que el juego está parado Obviamente Y se va a retirar Dani Jiménez Va a entrar Diego Conde Madre mía La superestrella De la Kings League Y ex jugador Del Atleti Y de Sasuna Y del Brighton David López Se digna a escribir A la carrusel deportivo Que tío más importante Que os saluda a todos E Iturralde Y sus teorías Que habrás dicho Ah la de Bermeo La de Bermeo Ah puede ser esa Abrazos para todos Pues nada También abrazos para ti David Que es un grande Menudo futbolista David López Muy bueno Muy bueno Buen toque Y en la cabeza también tiene su toque Pero bueno Ataca Betis Es de los míos Es de los míos Toque en todos lados Toque en todos lados Hay que tener Juega Luis Felipe Ha recibido de guardado La Atleti para Petado En ese 4-4-2 Cerradito Intentando salir ahora A la contra Si roba alguna pelota Mientras que el Betis Sale espacio Se equivoca ahora Miranda Recupera a Lecu Y regala la pelota Al lateral izquierdo La tiene Lecu Quiere avanzar Pisar para el campo Contrario Juega para Villalibre Fuerte recibe de espalda La entrada de Petsela Aguanta Se queda con ella Se apoya en Besga Vuelve para Lecu La pelota La está esperando Iñaki Que le dice que suba Que suba Que se la ponga Ahora por delante La tiene William Va a llegar otra vez En esa posición Un amago Uno más Lo va a intentar por dentro Juega para Lecu No Amaga con hacerlo Que va a ser Que va a ser Que va a ser Se gira Ahí aguantando Sigue con Miranda La gente que jalea Que no pierde la pelota Besga 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 La está pidiendo En el lado contrario Toca en el rechace Ahora en la segunda línea Vuelve para aparecer Sabal y despejar Línea defensiva del Betis Actuando Llega Yuri Berticche Y envía las pelotas Fuera de banda A favor del equipo De Pellegrini Que va mirando Como el crono Pasa de forma Inexorable Y llegamos ya Al 35 y medio De la segunda parte Carrusel Deportivo Cerrando la jornada De domingo Sacará Yusef Sabalí Deja de cara A ver si no le compromete Al portero demasiado Si la compromete Que la se ha tenido Que quitar encima Porque Guardado No hizo una buena cesión Despeja al portero Uy le ha dado A Yuri Le ha metido en el campo Cuando se marchaba afuera Corrigió también Atento paredes Pelota para El Betis en banda Pues llama Valverde al último cambio Que le queda Queda uno Sí Vamos a ver a quien llama A ver si se acercan por aquí Este es Dani García Sí Puede ser otro de los que Venían lesionados Se torció el tobillo En un partido En pretemporada También importante En julio Y hoy volvía también A convocatoria Después de todos estos Juntas estas semanas Así que Dani García Va a ser el próximo Hombre es verdad Rafa Dani Que más allá que Ruiz de Galarreta Sea el titular Y Miquel lo está haciendo bien Pero Dani es muy importante Dani es muy importante En este equipo Que es una función Muy parecida A la que hace Íñigo Ruiz de Galarreta Que quizás Técnicamente Es un poco más sino Pero Dani Es un jugador Muy importante En el equipo Cuando está bien Yo creo que el equipo Lo nota Y quería decir que El Atlético Ha conseguido Que el Betis No pueda jugar Por dentro Yo creo que es un equipo Que trenza Mucho fútbol Por dentro Y a Isco No lo hemos visto Más que al principio Y solo El pase de Marroca Acordaros a Dios En el primer gol No ha vuelto a ver Ninguna jugada Del Betis Por dentro En un golpe de calidad Venja Como tenéis mucha Lo puede hacer el Betis Pero es verdad Que no consigue Dominar el partido Y generar Es que el Atleti Ha plantado Dos líneas muy buenas Está defendiendo muy bien Bueno lleva defendiendo Toda la segunda parte Muy bien Y ha sabido leer el partido Yo creo que el Atleti No ha querido cometer Los errores Que ha cometido Nada más empezar Está siendo para mí Muy inteligente El ritmo evidentemente Ha bajado Y bueno pues Yo creo que es que Isco No ha podido hacer Absolutamente más nada Los jugadores que están por dentro No ha parecido O al Betis Ha jugado Pechela Lo va a intentar Saca al Betis Hacia afuera Para que reciba al argentino Vuelve a intentar Buscar a Isco Que recibe de espalda Difícil que trae la pelota Habilita la llegada Ojo de Rodri en esa posición El 17 Queda antes de Joaquín La mete por dentro La tiene Sabali Le van a robar la pelota En última distancia Porque la jugada La peligrosa Intenta ponerse ahora El Atleti de contragolpe La tiene Berenguer Buena pelota al espacio Ha leído bien Luis Felipe El despeje favorece No obstante Para Unai Gómez La pide otra vez Iñaki William Ahí la tiene Va a llegar Al área Pase por delante Gol, 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 gol Gol El Atleti Marcó Unai Gómez La pelota de Iñaki Era buenísima Compitió con el portero Para rematar Villalibre El rechace Quedó muerto Para que apareciera Siempre pendiente Ahí de la acción El atacante Y a puerta vacía Marca el cuarto Marcó el Atleti Atleti 4 Betis 2 Unai Gómez Este Atleti Es un equipazo Como lo son Plus, Ultraseguros Y las compañías Del grupo catalano Occidente Que se unirán Bajo una nueva marca Occident Conoce la historia En seremosoccident.com Un momento tan especial Para el Bermeano Que puede finiquitar El partido Diego Pues eso no es que espera Toda la parroquia Que lo ha celebrado en grande Bueno, pues por estas cosas Un jugador puede llegar A 100, 200 o 300 Si va haciendo goles Si tiene la confianza De Valverde Que ya ha contado con él Mucho en pretemporada Que le ha dado ya hoy Sus segundos minutos En esta temporada Pues esto sin duda Puede ayudar A que el Bermeano Pueda ser Hombre de futuro En el Atleti Su primer gol Esa pelota buena De Iñaki Williams Silva No está nada bien Y Larra El chaval está Donde tiene que estar Porque es un buen llegador Exactamente Está donde Donde tiene que estar Muy bien El desmarque De ser Villalibre También al primer palo Para intentar el remate El portero Un chico Que satisfacción tiene encima Es un chico Que bueno Pues como pasa muchas veces En Lezama Que hay veces Que tienes que tomar decisiones Y tienes que Descartar a ciertos jugadores Pero bueno Con el paso de los años Mejoran Sobre todo físicamente Y vuelven a Lezama Por eso siempre decimos A los chicos Que cuando se les corta Tienen que estar disgustados Los padres se disgustan Pero siempre les explicamos Que pueden volver En cualquier momento Y Unai Gómez Ha sido un jugador Que ha perseverado mucho Que ha trabajado mucho Que ha desarrollado Un físico espectacular Luego es un jugador Muy bueno Técnicamente Y con una zurda preciosa La verdad que me alegro mucho Que haya metido gol Por eso es larga De que el Atleti Tiene a un chico Como Sancet Que es un nivel increíble ¿Crees que Unai Puede acabar Siendo en el futuro Digo Un compañero Otro medio centro Es decir En un 4-4 Formar pareja Con otro En el centro del campo Más que por delante Lo digo por dar cabida Y toro a los dos Si yo creo que si Yo creo que lo puede hacer Porque es trabajador Porque es inteligente Porque Tiene una buena lectura Del juego Y por todo ello Tiene condiciones Pues evidentemente Creo que podría jugar En un doble pivote Con Sancet Por delante Ahí está Ernesto Que seguramente En el futuro También lo podrá Comprobar Y bueno Vamos a ver Porque el chico Hay que darle Tiempo Pero Evidentemente Tiene argumentos Para jugar Muchos partidos En el partido Y además se le ve Que es un chico Que puede Conectar perfectamente Con las gradas Inteligencias Ese físico Que tiene que tanto gusta En Bilbao La llegada Es un jugador Prototipo Que puede cuajar En el Atlético Aunque es muy pronto 4-2 La gente disfrutando Y el Betis Sufriendo Santi Si el Betis Ya evidentemente Desconectado Casi del partido Le ha costado mucho La segunda mitad La remontada De la Treti Santi Estos partidos Lloviendo en Bilbao Y con el campo Así Ya te digo yo Muy pesado Que es difícil Muy difícil Sobre todo Porque han hecho Una cosa muy difícil Que es levantar el partido Con 0-2 Levantar ese resultado Es muy complicado Y bueno La Treti Ha sido capaz hoy La verdad Que tiene mucho mérito Va a sacar El Betis Sabalí Ahí está Pellegrini Valverde El chileno Que evidentemente Lo ve ya En chino Prácticamente Para sacar esto adelante Aunque ha habido una llegada De mucho peligro El Betis Hace tan solo un instante Con un centro de Miranda Que ha podido complicar la vida Quiere apoyarse Salir por delante Ahora corre Borja Iglesias Con paredes Reacciona bien en central Que le compite en velocidad Y se apoya en su portero Unai Simón Se mueve Vivian El hombre concentrado Hacia la derecha Dándole salida a su portero Pero que elige patear el largo Saltará Villalibre Otra vez con Pesela Gana el jugador de la Treti El rechace favorece a Sabalí Vuelve para Pesela Este con Rodri Ahí le ha costado más trabajo Rodri Brillar En el día de hoy Porque le han apretado En este caso Yuri En su momento también Y Manol Cuando ha salido Al terreno del juego Y las ayudas que ha tenido Y casi siempre ha sido Un 2 para 1 Y vuelve a recuperar En el centro del campo El Betis Para poner en movimiento Isco con Sabalí Ahí toca el francés Otra vez Jugando hacia la izquierda Rodri Deja pasar la pelota guardado Llega para Miranda Que se la deja ahora El mexicano Ahí la tiene guardado Cinco mundiales A las espaldas Tiene la criatura Y renovando año a año Y ha tenido propuestas Para irse también por ahí Pegar un último Contrato importante Pero ha elegido Quedarse este año Todavía en el Betis A Jose participando A Jose golpeando A las manos de Unai Ha aparecido otra vez El Canario Es un ambaluarte ofensivo De primer nivel Que el Betis Va a explotar esta temporada Esta fue petición específica Del entrenador del Betis En el mercado de invierno Y lo han renovado Han conseguido quedarse Con él también Para este curso En un importantísimo Contrato también Que barato no es Pagarle a Jose Una ficha casi de liga ingresa La tiene El Betis Con Isco por dentro Va a llegar Isco Línea de fondo Ha intentado la picadita Con Unai Que se aguantó abajo Made in Angeltina Para enviar la pelota A córner Buen balón Buena solución Es el primer córner Del Betis en la segunda mitad Eso es un dato importante Pues son 44 minutos Ya que hemos hablado de Bermeo Dar un saludo Al gran Bermeano Que triunfó en el Alavés Como es Carmona Antonio Carmona El Bermeano Que más jugaba en la historia En primera edición Finalista de UEFA Ojo eh Eso es Analista hoy en día Del Atlético Ah si Y gran tipo Gran tipo Lleva muchos años En el Zama trabajando Que grande Carmona Íntimo amigo Muy amigo Porque creo que coincidió En el Eibar De Moisés Hurtado No vamos a decir mucho El nombre de Antonio Carmona Lo vamos a poner muy arriba De tal Porque igual Igual un día estos Le pegan una llamada Al el Zama Y nos sigue Entonces vamos a dejar No hablemos mucho De él No hablemos mucho De él por si acaso Tiene todas las papeletas Ha sido futbolista Tiene todas las papeletas Para que le echen del Zama Ha sido futbolista Le gusta el atleti Es de Vizcaya Pues con las papeletas Para echarle del Zama Todo con humor Que se lo tome con humor Yo no te lo digo con humor Yo te lo digo en serio Ay, ay, ay Bueno, estamos 4-2 En el tramo final Santi 4 minutos, Dani Pues 4 Sí, me han pasado Bueno, no ha habido goles En la segunda Bueno, ha habido uno Sí, sí Y cambios, ¿no? Los cambios ¿Has comido algo por Bilbao O no, Santi? Pues sí, me ha traído Me ha traído aquí He llegado tardecito Pero me ha traído Diego un bocata De pan de cristal No, no, no Pan de cristal Con tofu y semilla de amapola Ha sido precioso Tofu Vaya pedazo de bocata Que se ha traído de tortilla Eso no puede ser Iñigo tiene que volver Rápidamente Ha sido un bocata De tortilla Con pimientos Ahí va Sí, claro La fiesta oficialmente Diego está cerrada ¿No? Hasta en Agus Sí, bueno Algo con este 4-2 Yo creo que ya Puede quizás Prolongarse un poquito Pero sí, efectivamente Ya está Ya está cerrada La fiesta de Bilbao Falta a favor del Betis En el minuto 46 Tres para el final Y es una falta Es un corner En peralti corner De hockey hierba Para que lo golpee un zurdo Porque estamos en la parte diestra Del ataque del equipo de Pellegrini Ahí va Miranda Tira portería Así que tira Así que tira Ha tocado la primera línea defensiva De cabeza Buscaba portería El lateral izquierdo Verde y blanco La vuelve a tener Rodri La maneja el Betis En los instantes finales de partido La deja reclamando Mano Borja Iglesias De un central Fuera el juego Antes de la jugada está clara Fuera el juego La que va detrás Pero reclamaba Borja Iglesias Mano del central Del Atleti La llevaba Apegada al cuerpo Eso parecía Vamos a verla por si acaso Y además Hay el borde del área grande No parece que se vaya a revisar No, no, yo creo que no hay nada Venga, pues seguimos ahí Pues ahí está Va a golpear Unáisimo Minuto 46 Y 50 segundos El guardameta del Atleti Carrusel Deportivo Cerrando jornada de domingo Este Atleti Betis con un 4 a 2 En el marcador Una espectacular Primera parte Y el gol de la tranquilidad Que marcó Unai Gómez Hace algunos minutos Para que el Atleti Sume 3 puntos En esta jornada La tiene Ahí está Villalibre Pierde la pelota En el intento de control Guardado habilita La subida de Rodri Son uno para uno Sale en esta posición Yuri Difícil cliente para superar Busca por dentro Le deja la pelota Al balón de Rodri Era bueno Leyó porque se equivocó A Jose Paredes La posibilidad De recuperar el balón Y ahora se incorpora Yuri En un 4 para 4 La tiene Yuri La pelota va pasada Pasada, pasada Tanto que no llega Donde tiene que llegar Aunque el rechace no es bueno Y la vuelve a recuperar Besga El autor de los dos goles De la primera mitad Del Atleti de penalti Había marcado Marcó después Juruceta el 3-2 Con el que nos fuimos al descanso Y ahí aparece Belenguer En acción individual Por banda izquierda Con Pola Koukou Ha tocado el nigeriano Se marcha afuera a favor Del conjunto Bilbao 47-50 Último minuto de partido Prácticamente con el Atleti Pisando campo contrario Y abrazando Y acariciando Ya los tres puntos Que se va a llevar esta noche Aquí en la catedral Yuri Se mueve Unai Gómez También Villalibre Que recibe A la altura de Bandarín de córner Aprieta a Sabalí Y le tiene Villalibre Que bascula Mete cuerpo Mete cuerpo También Sabalí No le van a tirar Ni a uno ni a otro Sigue apretando Sabalí La vuelve a enviar fuera El Betis Balón para los locales Yo creo que con esto Casi casi el Atleti Ya quiere matar ahí el partido Y celebrar estos tres puntos Que bueno Vienen a ratificar El buen partido Que hizo entre Osasuna Y que lo del Real Madrid Pues les pilló un poco Con el paso cambiado En el primer partido Saque de portería Reclamaba un córner Villalibre Con poca fe Poca fuerza Porque finalmente Fue el quien tocó el balón Y el Betis se dispone A jugar la que posiblemente sea La última jugada del encuentro Cuando llevamos 48 Y 35 segundos Desde atrás Y le arrancan los centrales A este ritmo Prácticamente la pelota No llegará arriba La tiene Petzela Petzela Otea al horizonte Juega hacia la derecha Sabalí El hombre más cercano Este por delante Para Borja Iglesias Fuera de juego Sí, sí Venía de fuera de juego Los Iglesias Y aquí va a terminar el partido Tanto que Pellegrini Se da la vuelta Y se levanta al unísono Prácticamente Todos a mamés Sabiendo que esto Está finiquitado Y que cuando se cumple El 49 El partido va a terminar Que es Ya Los tres siluidos Del colegiado Sotogrado Para dar el Definitivo Pistoletazo final Al encuentro Con este triunfo Del Atleti 4 a 2 Sobre el Betis 3-2 En una formidable primera parte Levantó el Atleti Un 0-2 3 puntos a la buchaca Ganó el Atleti Diego 3 puntos que lo celebra Ahora mismo el público Lo celebran los jugadores El Betis que no ha sido capaz De reaccionar en la segunda mitad Que la primera lo hizo bien al principio Que luego le vino un vendaval Y que en la segunda Pues prácticamente no ha pasado nada También se llevó 4 goles aquí En San Mamés El Betis Su visita hace 3 años Y el Atleti Que vuelve a ganar un partido En San Mamés Hombre No es que se hayan jugado muchos Pero desde el 20 de mayo Si han pasado ya Unos cuantos meses Lo celebra San Mamés 4-2 En mi pie del partido Isco Alarcón En fin Ha estado bien Pero no es el caso De Nico Williams Por ejemplo Que me parece que ha estado Exceso en todo lo que ha hecho En cualquier caso 4-2 El Arra Primeros 20 minutos Que se perdió contra el Real Madrid Y bueno Vamos a ver Lo que el equipo Es capaz de dar En los próximos partidos Seguro Un abrazo Capi Hasta la próxima Nos quedamos un ratito Con Benjamín Zarandona Pasante que lo lleven ahora Al Dite 1 Hombre Hombre por favor Digo yo Una vueltita Si hombre 11 y media Hasta ahora se puede ir Abajo De la ribera De la ría No hay ningún problema Esa zona Dilo a la vieja Ahí se puede pasar perfectamente Y no hay problema ¿Y tú el colegiado? Bien Bien Es decir Ha habido dos jugadas Muy complicadas La primera la ha metido En un embrollo del cerro Cuando él pita penalti Y no era un error muy claro La segunda es un pisotón Que casi no pude ver Está sobrio Eso es Pero ha estado muy bien Soto Grado Venía de un partido Muy complicado Como el Getafe Barcelona Y ha pitado muy bien ¿Te vas al Bocho o qué haces? Mañana Mañana por la mañanita Tranquilamente Tranquilamente Mañana No han liado ninguna Así que puedes desayunar en Bilbao Puedo desayunar en Bilbao Bien Y en Bermeo Bueno en Bermeo También Con los Chos bien Que te enseñen a poner El embotado ahí del bonito Que igual lo hacen un pelín mejor que tú Graciasito Hasta ahora como siempre Acaba el partido también De Federación en Huelva Con fiesta Fran Totalmente Si escuchas la megafonía casi No me vais a escuchar a mí Los goles de Josiel De Antonio Domínguez Y de Calle Quintana Le dan al recreativo de Huelva Su primera victoria Sus tres primeros puntos En esta primera federación Ante un Intercity Que a pesar de Acortar distancias Con el Gondel Sue Se va para Alicante Con la primera derrota de la temporada Abrazo Fran Muchas gracias Miquel Vesga en Dazol Escuchamos autor De los dos primeros goles Desde la tercera y campos de penalti Si un partido que La verdad es Imagino que por lo menos Lo que dice En la primera partida entretenida Se nos ha puesto muy cuesta arriba Pero bueno Aquí hemos creído Ese primer gol Yo creo que Nos ha enchufado Y bueno Una primera parte Que ha acabado estupendamente Entonces bueno La segunda parte aguantar Y ante un rival Que siempre nos ha puesto Las cosas difíciles Y el año pasado más Y bueno Contentos estos tres puntos Ese juego psicológico Con el penalti Cuando has decidido tirar El segundo ¿Qué has pensado? Repito Lo tenía claro Lo tenía claro Pero Ruiz Silva Me estaba diciendo Me estaba diciendo Alguna cosa Pero bueno Tenía claro que iba a tirarlo ahí Y bueno Contento ¿No? De poder De poder dar Bueno Ayudar al equipo Qué gozada Nico Qué velocidad La que juega Sí desde luego Llama hasta pena Tener que tirar yo los penaltis ¿No? Que al final Ha hecho el Bueno Mucho mérito lo que ha hecho Nos da muchísimo en banda Cada vez que recibe Para el lateral contrario Es bueno Imagino lo que puede sentir Y ya te digo Contentos por él también Gracias y enhorabuena Muchas gracias Senmiquel Vesga ha marcado Los dos primeros goles de la Terti Que no es fácil de penalti Sin titubear El primero No lo cazó Ruiz Silva Y el segundo se lo tiró Al medio ¿Cuánto queda para que acabe el partido Si no ha acabado ya en Butarque? Paco Queda un minuto y quince segundos Se han añadido diez A esta segunda parte El Leganese va a llevar La segunda victoria consecutiva Está ganando Dos a cero Al Albacete Que va a iniciar la liga Con tres partidos Sin conseguir una victoria Una de Isco Alarcón Está en la zona La verdad que es una pena Después de De cómo se nos había puesto El partido de cara Pero Pero bueno Yo creo que Que hemos dado un paso atrás Hemos especulado con el resultado Y Y en un campo como este Donde aprieta mucho La afición los lleva en volanda No se puede hacer Y Y bueno Espero que nos sirva Como aprendizaje De cara Al futuro Y bueno Esto acaba de empezar Y tenemos que seguir ¿Cómo se puede explicar? Un inicio de partido 10 minutos 0-2 Ganando desde Los años 30 No se ponía el Betis Ganando 0-2 tan pronto Y que luego El equipo No haya podido Mantenerlo Si Como te he dicho Se nos había puesto Muy de cara el partido Y al final Bueno Inconscientemente Nos hemos echado Un poquito atrás Hemos dudado Si salí Si no Al final Bueno Dos penaltis También Hoy en día Bueno Es complicado ¿Qué te voy a decir? Nos han penalizado mucho Con lo bien que estábamos Pero Pero bueno Una pena Como ya te digo ¿Te muerdes la lengua Con los penaltis? No No los he visto El primero Dicen que puede ser Dudoso El segundo Si Si que he visto Que lo pisa Pero Pero bueno Hoy en día Con el bar Cualquier pisotón Cualquier Cualquier cosa Dentro del área Te lo van a pitar Y Y bueno Tenemos que mirarnos A nosotros mismos Que yo creo que Después del 0-2 Nos hemos equivocado Y aprender de los errores Muchas gracias Disco, Alar con Cacho Un buen partido Aunque no haya sido suficiente Seguimos en Carrusel Carrusel Deportivo Dani Garrido ¡Gracias!